Esperando que... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel desde Australia, aquí con el hermano José Villalobos desde La Mirada. ¿Verdad que sí? La Mirada, ¿verdad? Sí, todavía estoy aquí. No me han tirado la casa. A menos que digas que estás en Beverly Hills o Bel Air. ¿Cómo se llama? Te mandaron a pasturar una iglesia en un lugar bien caro. Bueno, miren, como ahora va a haber rifa, yo quiero decir ahorita qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es esto. Primero voy a callar todas estas cosas. Lo que va a pasar es que al final de esta transmisión, los que aún estén conectados, les voy a pedir que empiecen a poner su nombre en la pantalla para ello ir apuntando el nombre y así entra la rifa. Quiere decir que al final de esto. Así que vamos a poder tener una plática tranquila y al final vamos a hacer la rifa. Así que ustedes ponen los nombres, yo copio el nombre, lo pongo en, ¿cómo se llama? En la página donde se hace un generador de rifas y ahí va a salir el que va a salir, ¿ok? Y al fin y después se contacta conmigo vía Messenger, porque aquí estamos o como usted quiera, para que vean cómo es que se va a ganar. O sea, para poderle mandar el libro, para que me den la dirección. Lo siento por aquellos que lo ven después y esto lo voy a dejar incluido. Aquellos que lo vean después, tanto en YouTube o lo oigan también en el audio, ya no van a poder ser parte de esta rifa. Así que yo siempre, siempre, José, hay rifas que he hecho yo hace como tres años atrás y la gente aún me dice, me apunté a la rifa, me pueden mandar el libro o algo así. Y yo digo, yo ya ni les contesto porque siempre doy las, siempre doy las instrucciones al principio y la gente por último no me oye. Así que aquellos que se van apuntando, una vez más lo voy repitiendo. Y capaz que voy a hacer un, no sé si puedo hacer un comentario aquí, que la rifa se va a hacer al final. Si quieren, si ustedes quieren ganarse el libro, así que tienen que aguantarse de ver todo el tiempo que vamos a hablar nosotros. Así que, así que está bien. No se olviden de dar likes también durante esto, de recomendarlo. Y bueno, voy a decir una cosa, porque yo no puedo leer tantas las estadísticas aquí en Facebook, pero en YouTube el video del euteranismo ha dado muy, 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 muy buenos resultados. Me siento muy, muy alegre. Usted tiene más arriba de lo, de lo que usualmente se pone, de lo que usualmente los videos míos y eso que es de dos horas. Así que tiene mucha, muy buena retención. Te estaba explicando yo, José, de que YouTube ve que tres minutos en un video son buenas, es una buena recepción, una buena cosa. Nuestro video ha tenido 20 minutos de recepción. Yo sé que fue de dos horas, pero tiene recepción mucho mayor de lo que otros videos de dos horas han tenido. Así que este es un tema de que a muchos les interesa y les insto a que vean ese video de nuevo para aquellos que quieran ser más del euteranismo, al menos histórico, ciertos, ciertos rasgos. Y vuelvo a repetir ahora que mucha gente más se ha puesto. Recuérdense, voy a estar rifando este libro al final, al final. Y las instrucciones es de que se queden hasta el final y entonces empiezan a escribir sus nombres para yo poderlos copiar y ponerlos en un generador aquí en internet para que así yo pueda hacer todo rápido y más cómodo también. Bueno, entonces, dando, y como la vez pasada ya dijimos quién es José Villalobos, entonces ahora vamos a dejar lo que él hable y que él nos diga algunos puntos de teología importante dentro del euteranismo que él considera importante y que también el euteranismo conservador, confesional, consideran importante. José. Bueno, que Dios le bendiga. Voy a quitarme uno de estos porque no escucho bien. Parece que estoy en un pozo. Bueno, gracias a todos los hermanos que han estado al tanto del trabajo que hacemos. no solo hoy, pero al tanto de los años, porque tenemos gente que nos han seguido por muchos años, ¿no, Luis? Creo que empezamos nosotros todos a hacer videos en, voy a decir, 2008 tal vez. Empezamos haciendo podcast. Ya no movimos a hacer videos, hacer otras cosas y otros relajos. Y, bueno, el éxito de los videos y el trabajo que hacemos es todo gracias a los hermanos que nos siguen. Han habido hermanos que se han contactado conmigo por medio de mi Facebook Messenger. Y les agradezco el tiempo por contactarme y por las preguntas, ¿no? También porque se ve que la gente está interesada de saber. Y no solo eso, sino que también he visto que algunas de sus hermanas, Luis, saben y entienden de qué se está hablando. Entonces, la teología no está muriendo, sino que está tomando más fuerza, gracias a Dios, con el pueblo latinoamericano. Y, bueno, y así vamos a comenzar el pequeño estudio. Yo considero que es importante hablar sobre las escrituras cuando comenzamos a hablar sobre el luteranismo. Una de las cosas que nos hacen a nosotros preguntas, nosotros si no somos luteranos, y dicen, ¿y eso qué es? Y, pues, hemos logrado entablar conversaciones y comenzar a hablar sobre el luteranismo. Y gracias a Dios, pues, yo considero que es una doctrina sólida, buena, que se ha defendido por más de 500 años. Y le quiero dar crédito a Luis otra vez, ya para que me mande el segundo cheque. El segundo pago. Porque tiene una mente abierta cuando se trata de Martín Lutero y, al igual que él, yo soy una persona que me gusta leer Lutero. Lutero nos ayuda a nosotros a entender varios temas que son difíciles a veces, ¿no? A veces, digamos, a alguien que está en el campo bautista, por ejemplo, y hay cosas que tal vez no puede entender, puede ir a leer a Martín Lutero y Lutero le puede ayudar a entender. No necesariamente a aceptarlo, digamos, pero sí lo puede ayudar a entender ciertos temas. Y vamos a comenzar con la teología y lo que conocemos nosotros como sola escritura. Y vamos a comenzar a decir que la teología, en su naturaleza, es el estudio de Dios. En lo que Dios habla al humano, Dios, desde el cielo, ¿ok? Se comunica con las criaturas que él ha creado. Y esto incluye no solamente sus acciones con su creación, pero también incluye los planes que Dios tiene para con sus hijos. La verdadera teología nos enseña ni nos muestra lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, la teología moderna o progresiva, se puede decir que tiene como autoridad la razón. Y emplea mucho la razón. Entonces, Martín Lutero hace una distinción entre, digamos, el uso de la razón. Se puede usar la razón como magistral o ministerial. Entonces, Lutero diría que la razón se puede usar de una manera ministerial. Es decir, la razón le sirve, ¿ok? Es un servidor. Digamos, yo tengo a alguien que me cocina, que viene y me ayuda a lavar la ropa. ¿Que se llama Dina? A lavar la ropa, no. Se llama Dina. Yo no soy ministro de Dina. Pero, entonces, la razón lo que hace es de que es como una servidora a la teología, a lo que Dios nos comunica. Entonces, el otro lado de la moneda sería la razón, actuando como señor y amo de la teología. Entonces, hay teólogos que toman esa manera de hacer la teología en donde dicen ellos, No puede ser de que Jonás fue tragado por una ballena, ¿no? Por decir así. Y tampoco vamos a tomar el punto de vista de G. G. Ávila, ¿verdad? Que decía G. G. Ávila, me acuerdo. Que decía, dice, hay pastores y ministros que les cuesta creer que Jonás fue tragado por una ballena, dice. Pero si la Biblia dice que Jonás se tragó a la ballena, yo también lo creo, dice. Entonces, no vamos a tomar ese punto de vista que algunos hermanos, pues, muy celosos en las escrituras y les aplaudo. Pero también tiene que haber límites en eso. De manera que la razón no puede ser el maestro o, por decir así, el señor de la teología. Y aquí viene, vamos a hablar un poquito de la teología de nuestros hermanos católicos romanos, que tienen como autoridad no solamente las escrituras, sino que también las tradiciones. Tienen por autoridad los padres de la iglesia y también la oficina del papa. Entonces, cuando el papa habla extra, perdón, cuando el papa habla excátera, es la palabra que estoy buscando. Entonces, él está hablando por Dios y lo que él dice es infalible. Entonces, no se puede cuestionar, sino que lo que el papa dice, digamos, como una bula, en una bula o en una declaración, por decir así, unum sanctum, lo que el papa hablaba en ese documento es considerada equivalente a las escrituras de la palabra de Dios. Y eso son las autoridades de la iglesia católica romana. La teología ortodoxa enseña correctamente y sostiene que las sagradas escrituras, es la única fuente de la norma en temas de fe y de la vida cristiana. Creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo. Escritura locuta res desista est. Todo lo que la Biblia dice, así es, no se cuestiona. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y Luis, yo te invito a que si tienes algún comentario, ahí me interrumpes o me haces una señal o como en el béisbol. Yo no, yo lo que estás diciendo solo te hago así, porque te perdono. Como autista, yo te estoy dando la absolución. Me estás dando la, ok. Cuando vea algo ahí que te pueda aportar, pero te lo estás diciendo bien interesante para la audiencia, creo yo que del punto de vista del luterano con respecto, y también del católico con respecto a la escritura, porque el problema es de que mucha gente piensa de que, yo creo que, bueno, y con esto quiero aclarar algo, que es lo mismo que se cree lo que te preguntaron la vez pasada, de que si el luteranismo todos cazan homosexuales. Y no, son ciertas alas del luteranismo liberal que hace eso. Igualmente hay ciertas alas dentro del catolicismo romano, como lo que acabas de decir, que son bien conservadoras. No podemos nosotros hacer, meterlos a todos en un mismo costal, en el sentido de que todos van a creer lo mismo. Pero hay, digamos, más que todo en Latinoamérica, hay una devoción mucho a los santos. Una cosa cuando una vez vino una señora aquí a Australia, bueno, no una vez, muchas veces, pero en especial, básicamente me acuerdo de esta señora que dijo lo mismo que otras mujeres, también han dicho otras personas que han venido, que entran aquí a la iglesia católica y dicen, aquí no hay santos. Los australianos no tienen santos en sus iglesias. Simplemente, me acuerdo que la catedral de la iglesia católica aquí en Melbourne, lo que tiene es a un Cristo, como la piata, está el Cristo con cómo se llama en los brazos de María. Eso es todo. Y adulto, ya cuando lo bajaron de la cruz. Y me dicen, pero aquí no hay santos. Bueno, si es que, y le pregunté aquí a un católico, o es que el santo es Dios. O sea, ellos creen en santos, pero el único que le tienen que orar y todo eso es a Jesús. Entonces, el catolicismo romano también, y también el luteranismo, me imagino también aún el pentecostalismo. Hay diferentes ramas, diferentes, depende de diferentes lugares, enfatizan diferentes cosas. Así que es bueno saberlo. Sí, y en lo que estás hablando, podemos también hablar un poquito sobre el culto, sobre el servicio, o no sé qué otra palabra se usa para describir el culto, el servicio. Entonces, ¿se puede decir, Luis, de que hay diferentes formas de hablar sobre, digamos, hablar sobre una devoción, no? ¿Se puede hablar de...? Solo lo que están preguntando, en 10 minutos les voy a dar un lugar para preguntas y respuestas, como hice la pasada, cada tiempo iba dando. Así que, Abdiel y Kelvin Guevara, cuando digan vamos a hacer preguntas y respuestas, guarden esas preguntas, vuélvanlas a poner, porque se me olvida, para que José pueda responder. ¿Ok? José y José, tenemos 10 minutos para hablar y después pregúntan y respuestas. Entonces, vamos a decir que la palabra que se utiliza en griego, proskeneo, es una palabra muy singular que se aplica cuando se adora a Cristo, ¿no? Entonces, y es uno de los puntos apologéticos que se puede usar para sostener, para respaldar la divinidad de Cristo. Por ejemplo, cuando Tomás se arrodilla, se tira al suelo y dice, Dios, Señor mío y Dios mío, y la palabra que se utiliza es proskeneo. Entonces, esa palabra, proskeneo, en griego quiere decir simplemente, bueno, no simplemente, pero en esencia, es una cierta adoración que solamente le pertenece a Dios mismo. Entonces, ahí se puede ver en ese pasaje que la divinidad de Cristo, y es un pasaje que muchos apologistas usamos para, digamos, para hablar con los testigos de Jehová y para hablar con otras personas sobre la divinidad de Cristo. Ahora, hay otra palabra que se, en latín, que es la tría, ¿no? Creo que es griego. La tría, la tría, sí es la tría. La tría es, entonces... Ido, la tría, es la adoración a ídolos. Ido, la tría, y la tría es la adoración. Y es lo que dice, y es lo que dice también, en cómo se llama, en Romanos 12, que sea vuestro culto racional, y en Romanos 12, 1, esa es la palabra, la tría. Ok, entonces, entonces, hay ahí una manera de también rendir devoción a alguien, ¿no? Entonces, entonces, se puede hablar sobre los... Nosotros creemos y no veneramos a santos, ¿entiendes? Pero sí tenemos cierto respeto muy alto a los santos y en una forma, un respeto aún más a María, la Virgen María. ¿Por qué? Bueno, porque ella fue... la madre de Cristo, la madre de Dios, ¿verdad? Y hay un problema cuando se dice la madre de Dios. Dios no puede tener madre. Teotocos, ¿no? Bueno, entonces, tienen que luchar con ese concepto que la Biblia habla. Entonces, Cristo, sí, tiene dos naturalezas. Y ahí, pues, nos podemos ir a hablar sobre la naturaleza de Cristo y después lo vamos a hablar. Pero sí, entonces, ahí... Pero no podemos orarle a los santos. No podemos rendirle adoración a los santos porque creemos de que, bueno, si le oro o le suplico a los santos, ese santo que está más cerca de Dios que yo, va... Tiene mejor... La santidad de él está más alta y puede llegar a Dios y ayudarme en los problemas que yo tengo. Y eso es algo... No es bíblico. Porque Dios ha venido a nosotros. Emanuel, ¿no? Por esa razón, Dios llama... O Dios habla de Cristo. Emanuel, Dios con nosotros. Porque él ha venido a nosotros. Y él está ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Tenemos que llegar a él con fe. Si no hay fe, entonces, aunque estemos delante de Dios, si no tenemos fe, es también idolatría. Eso es lo que dice Martín Lutero, ¿no? Entonces, seguimos aquí con otro punto. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Él contendió con el adversario y lo que salía de la boca de Cristo era, escrito está. Entonces, el concepto que Cristo tenía de las Escrituras era un concepto muy alto. Los apóstoles también sostenían que sus escritos estaban al nivel, por decir, del Antiguo Testamento. Y podemos ver Gálatas 1.8. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ahí advierte a Pablo sobre lo que ellos han anunciado, sobre lo que ellos han pregonado. Entonces, si alguien viene, es como decir, si alguien viene y te da diez mandamientos diferentes a los que Dios ha dado, no podemos creerle. Pablo escribe en 2 Timoteo también, capítulo 3, dice, y que desde, hablando a Timoteo, y desde tu niñez, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí recordamos a nuestros hermanos de que por lo menos aquí en Estados Unidos y me imagino que fue cristiano los que comenzaron las escuelas, las universidades, ¿no? Y la razón era para enseñar sobre la Biblia, para enseñar los lenguajes, el hebreo y el griego. Yale, Princeton, Harvard, todos ellos. Todos ellos ahora están en la calle, como dicen por ahí. En la calle, espiritualmente, pero académicamente son los mejores. Harvard ha sido, este año fue votada la mejor universidad del mundo, pero la misión inicial de ellos, como dice José, fue para preparar pastores para las nuevas colonias. Sí, sí. Ya. Y seguimos aquí leyendo y es una cosa que yo creo que yo aprecio sobre el luteranismo. Y aquí ya empezamos con el montón de versículos, porque el luteranismo, si nosotros le damos, como cuando vamos a la iglesia, a una iglesia y queremos saber qué es lo que cree una iglesia, por lo general el pastor viene y te da un panfleto, tal vez unos cuantos párrafos y unos cuantos versículos. Pero, si vas a una iglesia luterana y quieres saber más sobre la fe luterana y le pides al pastor que quieres conocer sobre la fe luterana, el pastor es posible que te dé uno de estos. ¿Ok? Libro Concordia. Y este es el libro, el libro de, el libro de Concordia. No sé si lo pueden leer, bueno, no pueden. El libro de Concordia. Pero así está de eso, no le vamos a dar un panfleto y le vamos a dar esto. ¿Ok? O le podemos dar el catecismo pequeño de Martín Lutero. ¿Entiendes? Que comienza, que comienza, creo que comienza con, con este, los 10 mandamientos, las explicaciones y todo eso. Entonces, y ese libro está repleto de argumentos, pero más que todo abren ustedes y va a estar repleto de textos, de texto bíblico. Porque nosotros creemos del principio de que nuestra fe tiene que basarse en las escrituras, en nada más. Y segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, el 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual sabéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda enseñanza está ligada a la salvación del individuo de una forma u otra. También Juan nos dice que el propósito de sus escritos es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y las escrituras apuntan a Cristo siempre. Luis, como predicador, ¿cuál es tu propósito al predicar? Bueno, mi propósito es lo que dice en capítulo 14 de 1 Corintios, exhortar, consolar y ¿cómo se llama? Exhortación, consolación y ¿cuál es el otro? Exhortar, consolación. Sí, exhortación, consolación y es que lo que pasa, ahorita, ¿alguien lo puede poner? Me fui en blanco porque estaba preparando algo para la rifa. Estaba preparando algo para el aprovechando el momento. Es exhortación, aquí está, aquí está. Dice edificación, exhortación y consolación. Ok. Edificación, iba a decir edificación pero quería edificación, exhortación y consolación. Exacto. Entonces, y ese es un buen principio para aquel que quiere predicar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros somos como Juan el Bautista, ¿no? Señalamos a Cristo, ahí está Cristo. Podemos terminar ya este punto para entrar a las preguntas. Termina el punto y entramos a las preguntas. Está bien. Entonces, el propósito de la teología es proclamar el Evangelio de salvación a Jesucristo fielmente. Ok. Y de ahí pasamos a otro punto. Ok. Bueno, aquí, primero, Haroldo, que si vos te acordás de Haroldo, de Melissa, la hermana de Jansi y Karina. Bueno, que si es gratis, yo creo que está preguntando si es gratis el libro del Concordia. Si viene a mi iglesia, si viene a mi iglesia a visitarnos, sí. Entonces, Haroldo, vos que estás ahí en Long Beach, allá anda a visitar a José. ¿A dónde está tu iglesia, José? Está en Pomona. Ah, en Pomona. Ah, sí, en 40 minutos. Bueno, en 20 minutos llega como maneja Haroldo, en 20 minutos. Si Haroldo, como trailero, le suave manejar bien. Sí, La otra pregunta que había arriba es algo, bueno, le pedí a la gente que, aquí está, mira esta pregunta, dice, joven, yo no sé si te dicen joven a vos, así que, el luteranismo, yo no sé, no sé cuánto tiene Juan Carlos Montero, pero, ¿el luteranismo es excepcionista, José? Ah, no, no, absolutamente no. Nosotros creemos que Dios aún obra en los corazones de la gente. Es más, yo he sostenido por muchos años que uno de los milagros más grandes es ver un alma salva, ¿no? Cuando alguien está hundido en el pecado y en la perdición, cuando Cristo viene a la vida de esa persona, ahí sucede un milagro muy grande. Es más, yo puedo decir que es como una nueva creación, ¿no? Y entonces es uno de los milagros más grandes, claro. ¿Puede Dios hablarle a alguien audiblemente? Es posible, yo no podría yo no podría meter las manos al fuego por nadie, pero digamos que alguien escucha la voz de Dios audiblemente, siempre vamos a aconsejarles que regresen y vayan y revisen las escrituras, ¿entiendes? El problema con la gente que cree en milagros es, no es de que crean en milagros, sino que no tienen una mente crítica. Discernimiento, no tienen discernimiento, porque lo que le están preguntando prácticamente creo yo que si el si el luteranismo cree en hablar en lenguas, porque eso es lo que ahorita acabas de decir es muy cierto. El problema no es no creer en milagros, el problema es no tener discernimiento de cuál es el milagro de Dios y cuál es el milagro del enemigo. ¿Por qué? Porque aún dice la Biblia que el diablo va a ser milagros para engañar a los escogidos, así que uno tiene que tener discernimiento. Ahora, para cerrar esta pregunta, entonces, ¿el luteranismo creen hablar en lenguas? Sí o no, yo sé que no, porque Lutero le decía entusiastas a los que hablaban en lenguas en los años de la Reforma, porque había gente que hablaba en lenguas en los años de la Reforma que se llamaban anabaptistas. Sí, sí, entonces, una de las razones y también yo he compartido estos puntos con vos en el pasado y yo te he dicho de que hay más problemas con esa práctica de hablar en lenguas que beneficios, ¿a qué me refiero? Que cuando se ve que la gente hablaba en lenguas en el libro de los hechos, esa gente escuchaba hablar en lengua pero siempre se preguntaba qué es lo que están hablando y entendían el mensaje pero ese mensaje era un mensaje de Cristo, o sea, la proclamación del evangelio. Pero cuando solamente se habla en lengua solo por hablar y luego a veces no hay una interpretación, pues Pablo mismo dice que no, ¿para qué lo hacen? Exacto. Luego cuando hay una interpretación a veces me doy cuenta de que bueno, es algo que yo puedo abrir la Biblia, puedo abrir los Salmos y puedo leer eso. ¿Te acuerdas las interpretaciones que daban en la iglesia nosotros? Aquí es un viejo valiente como Pancho Villas. Ah, señor, que yo esas interpretaciones yo sabemos que es eso. Así que nosotros hemos pasado en eso porque fíjate que una persona me escribieron y me dijeron cuando dijiste que nosotros oramos en los baños, que oramos aquí, que pasamos nosotros haciendo cosas, me decían, yo tenía una impresión de ti, Luis Joven, de que solo eras puro estudiar, estudiar y nada. No, no, hay tiempo para todo y hay cada momento para todo. Una cosa que estoy haciendo últimamente es antes de dormirme poner la Biblia en audio y sigo leccionario y estoy oyendo los textos que tengo que oír porque no quiero leer porque al leer me dan ganas de saber qué dice el griego, empiezo a pensar en la mente, empiezo a ver cómo está la estructura gramatical del texto. Entonces mejor solo oigo, oigo y eso, mucha gente se impactó de que creían que yo no, o que yo he dicho que creo y hablo lenguas o yo no hablo lenguas. Yo tengo, yo lo único que hablo en lenguas es cuando estoy en mi casa aquí, me pongo a orar, pero en la iglesia como somos bautistas primeramente la gente no, están más abiertos en mi iglesia. El pastor, un día de estos, bautista, inglés, habló en lenguas, se puso a hablar en lenguas así, pero fueron unos 20 segundos que habló y después me dijo, me acordé de que no tengo, si no hay nadie que interprete no puedo hablar aquí, pero se emocionó tanto que por eso dice la Biblia, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, uno puede dominar eso, pero como decís, está el mandato que si no hay nadie en la iglesia que lo interprete, que cae, porque en la iglesia es mejor hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil sin entendimiento. Y a ese punto iba a ir yo que no, no lo hagan, porque lo que puede causar esa, ¿me entiendes? Lo que puede causar esa desorden, ¿me entiendes? Entonces, confusión, no solo eso, sino que, regresando a nuestra experiencia, Luis, nosotros vimos y conocimos muchos hermanos que hablaban en lengua. Y Arnoldo que estaba viendo, él se acordará también porque estaba viendo. Arnoldo se ha de acordar. Unos, unos creídos, unos creídos y, y, y cómo maltrataban a los otros hermanos. Entonces, a veces decía yo eso, eh, los, esos que, que hablan en lenguas son más altivos que, que los hermanos que sirven limpiando mesas y limpiando baños. Exacto. O los que tocan, el problema con los músicos, músicos, te estoy tirando ahí, te estoy tirando duro, bueno, yo también soy músico, ok, ok, vamos a ver aquí, ¿cómo equilibra solo la escritura con la tradición cristiana y otros apoyos de autoridad en materia de fe el luteranismo? Sí, buena, buena pregunta. Primeramente, y, creo que lo iba a mencionar más tarde, pero voy a, voy a decir algo sobre eso. Una vez más, la escritura siempre está sobre cualquier tradición, ¿me entiendes? si la tradición nos ayuda, si la razón nos ayuda a entender mejor las escrituras, pues no la vamos a desechar, sino que vamos a, una vez más, a tener el uso ministerial de la tradición, ok, de la razón y de la filosofía como sea, todo eso nos ayuda, ¿no? Pero nunca vamos a poner la tradición encima de las escrituras, eso es algo que no vamos a hacer. Gracias por tu pregunta. Porque, porque cómo se llama en inglés, existe algo, digamos, el, el, el luteranismo, no, 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 no el luteranismo, estoy, el, cómo se llama, el angelicanismo, tiene una forma de ver la, aquí, aquí lo voy a poner, no sé si se va a ver bien, no, no se va a ver también, pero bueno, voy a, voy a tratar de poner esta cosa y esto es bien importante porque share, vamos a ver, share screen, chrome tab, aquí está esto aquí, ahí se ve, yo creo que se va a ver, sí, pero lo, lo voy a poner totalmente, ah, no se ve bien, pero bueno, pero lo voy a explicar, las, las fuentes de la teología, este es el, el modo de pensar anglicano, la, es, es la escritura, la tradición y la razón, esas son las tres fuentes de, de, de autoridad dentro de la, de, del anglicanismo, el, el metodismo incluyó otra fuente que es, eh, la experiencia, entonces, eh, pero yo creo que, va, yo, yo como, como bautista, eh, muchas veces decimos, no, solo la Biblia, solo la Biblia, pero en sí, eh, yo creo que en el anglicanismo, como acabo de decir, está la, la escritura, la tradición y el razonamiento y el, y el, y el, eso se llama el cuadrilátero de Wesley, ¿cómo se llama? El banquito, esto se llama un banquito, es un banquito, José, es un stool, el banquito de la, de la autoridad dentro de la, dentro del anglicanismo, y recuerden, yo he estudiado, yo he estudiado con los anglicanos, así que yo sé esto, eh, dentro del, 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 de las demás otras iglesias, como en el caso de la metodista, está el cuadrilátero de Wesley, que Wesley nunca le dijo cuadrilátero, fueron sus seguidores, pero así fue como, eh, eh, se, se le conoce el cuadrilátero de Wesley, eh, en el luteranismo, es, 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 es de otra forma, pero, pero, pero así como, aún Pablo, en las propias cartas, en propio 1 Corintios, apela a la traición, también en Gálatas, apela a la traición, a lo que se le ha dado, entonces tenemos que, eh, yo oigo a los luteranos, y dicen, sí, ellos pueden apelar a la tradición, porque ellos están viviendo en ese momento, pero nosotros estamos tan separados, tan separados, por miles de años, que apelar a una tradición, de hace dos mil años, que no sabemos cuál era, eh, es peligroso, así que mejor, por cosa de orden, como dice José, eh, es mejor, eh, apegarnos a lo que sabemos, y no especular a lo que no sabemos, ¿verdad? Exactamente, ok, la otra pregunta es esta, hola, tengo una pregunta, es cierto que el luteranismo enseña que el bautismo en agua regenera al creyente, y aquí me gustaría José que dijera esto, porque esto siempre me lo pregunten a mí, y yo tengo mi respuesta, y yo quiero oír la tuya, que yo creo que, espero que sea la misma. Sí, sí, en ese sentido, alguien, alguien me dijo, tu amigo Mario me dice, y hablés, hablando sobre, sobre el bautismo, bueno, el bautismo, el bautismo salva, ok, no solo eso, sino que también regenera, ¿verdad? Entonces, sí, el luteranismo, nosotros creemos, que... Ese sería un punto que tienen conjunto con el catolicismo romano, ¿verdad? No te estoy culpando, simplemente digo que ese es uno de los puntos que tienen, que tienen similares. Sí, sí, bueno, y el problema, bueno, fueron, sí, y José, el problema es este, de que en Latinoamérica, muchos oyen esto, de los solo Jesús, de los unitarios, allá en Colombia, más que todo, entonces, el hecho que los unitarios crean que el bautismo regenera, muchos lo toman como algo totalmente errado, y cuando se dan cuenta que el luteranismo piensa en eso, que también el catolicismo piensa en eso, entonces, lo ven a los demás, también como herejías, y ese es el problema, esa es la mala cosa que han, ¿cómo se diría?, que han juntado, que han asociado, más dicho, sos culpable por asociación, no porque en realidad se ha leído mucho la, ¿cómo se llama?, la teología luterana. Sí, o sea, es decir, recordemos que el luteranismo se deshizo de cinco sacramentos y se quedaron con dos, el bautismo y la cena del Señor. sí, nosotros, en lo que se refiere a la cena del Señor, tenemos una manera diferente de ver esa doctrina, pero sí la sostuvimos, no la echamos afuera, sino que nos quedamos con dos, y no rechazamos directamente, porque, digamos, el matrimonio era uno de los sacramentos, y nadie ha hecho más para el matrimonio que Lutero, podría decir yo, especialmente en su tierra, ¿no?, cazando a muchos, cazando a las monjas que se escaparon, y al final se casó él. Yo voy a ser, sí, voy a ser gocoso, hasta cazando, hasta dejando que un hombre tuviera dos mujeres, pero eso lo vamos a ver después. Wow. A su príncipe, a su príncipe lo dejó, pero por cosas políticas, por cosas políticas igual. Yeah, yeah. Pero eso ha hecho mucho por el matrimonio. Mira, y esto no lo sabía mucha gente, o sea, que nosotros aquí, como sé, vemos tanto lo bueno y lo malo, no solamente Lutero, era una persona excelente. Mira, otra pregunta, José, mira, esto es bien interesante, porque esto es un, este es un, ¿cómo se llama? Es como, hermano, ¿cómo es, no? ¿Cómo es el culto en una iglesia luterana? ¿Qué hacen? Oh, yeah. Y este, sí, la vez pasada, les, les, les quise anunciar que, que estoy trabajando en un estudio sobre, sobre la alabanza y adoración, ¿entiendes? Pero vamos a comenzar a decir de que al avance y adoración no se refiere a coros rápidos y coros lentos. Chengo, 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 chengo. Sí, ok, no sé, no estamos hablando de remoliniando y cuán bello es el Señor o qué sé yo. No estamos hablando solamente en eso. Cuando se refiere a la adoración, se refiere al servicio, el servicio que Dios hace por nosotros. o sea, imaginémonos como una, una flecha que viene desde el cielo hasta abajo, ok. Entonces, en alemán, la palabra es Gottes Team, ok. Gottes Team. Entonces, lo que quiere decir esa palabra es de que Dios hace un trabajo por nosotros, para nosotros, por nosotros, cuando nos reunimos en su nombre. Llegamos a él con fe, llegamos a él a recibir, ya sea si hay bautismo, recibimos esa bendición de ver un bautismo, de ver, ¿me entiendes? Una persona que viene a las aguas bautismales y luego si hay santa cena, pues venimos a recibir el cuerpo, la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Y eso es lo que, primeramente, eso es lo que llegamos a hacer ahí. Parte de eso está la liturgia. Si es que estamos en una iglesia tradicional, mi congregación es tradicional, entonces nosotros usamos, si ustedes me vieran un domingo, ustedes van a creer de que soy católico romano, pero les aseguro que teológicamente no lo soy. Entonces, llegamos y nos vestimos, comenzamos, hacemos cánticos, usamos el órgano, hacemos oraciones, lecturas, bíblicas, de ahí, de ahí, confesamos el credo, ya sea, miseno, o el credo de los apóstoles, ahí viene nuestro, el mensaje, el sermón, ¿no? Y ahí es donde se practica lo que se conoce, ley y evangelio, ¿ok? El pastor llega y nos predica ley y evangelio. Después, hacemos oración, las oraciones de la iglesia, en donde oramos por, donde oramos por la iglesia, oramos por la ciudad, oramos hasta por Joe Biden. Créeme. Ya viste. Entonces, entonces, también, después de ahí, comenzamos, comienza, y el culto luterano se divide en dos partes, se divide entre el servicio de la palabra, que es donde se recibe la proclamación de la palabra de Dios, y luego el culto del sacramento, ¿ok? O la eucaristía, o la santa cena, o la cena del Señor, como quiera que le llamen. Entonces, ahí es donde nosotros recibimos la bendición del cuerpo y la sangre de Cristo. Después de ahí, recibimos la bendición. ¿Por qué el luteranismo cree en la presencia real de Jesús? La presencia real de Cristo. Mientras que el resto de nosotros, los protestantes creemos en la presencia espiritual, en el caso del calvinismo y iglesia reformada, y los bautistas y el resto de los pentecostales, creen que es un símbolo, que es un recordatorio. Así que esas son las diferencias. Solamente quería mencionar para que. Exactamente. Entonces, después de ahí, cantamos un himno, y el pastor nos despide. Dice... Y la parte más importante del culto entra, entonces, el café. Sí, en las donas, el panito, como dicen. El pan, el cafecito, es lo más importante. O sea, es tan importante las donas, no se imagina. Entonces, tenemos tres sacramentos, dicen. El bautismo, la cena del Señor y las donuts. Las donuts. Exactamente. Entonces, espero que eso ayude con la pregunta que los hermanos hacen, pero una vez más, les recuerdo de que estoy trabajando en un estudio bíblico, hace más o menos unas tres, unas ocho semanas de estudio. Entonces, lo voy a presentar y lo voy a poner en el canal mío. Sí, en tu canal. Sí. Ok, unas ya preguntas cortas. Dice, acabo de llegar, tengo una duda del luteranismo históricamente, ¿has visto a los católicos como hermanos? Sí, sí, siempre, siempre hemos visto, los hemos visto como hermanos. Es más, no es de que Lutero se fue del Inés. Ok, Lutero nunca, nunca quiso él, hacer una división como la que sucedió en esos tiempos. Lo que Lutero lo que quería hacer era una reforma, una reforma en la iglesia. Quería que él, quería que hubiera un cambio en respecto a la doctrina. Y pues él luchó en contra del escolasticismo, que él consideraba que había, se usaba mucho la razón, y que en ese uso de la razón, con los escolásticos, después de Santo Tomás de Aquino, la razón fue usada como ministerial, en lugar de ministerial. Sí, más bien magistral, en vez de ministerial. Exacto, magistral, entonces la razón era el amo de la teología, y entonces Martín Lutero estaba en contra de eso. Eso sí voy a decir que a Martín Lutero nunca le cayó bien Santo Tomás de Aquino, no le cayó muy bien. Ni Aristóteles. Exactamente, porque Santo Tomás de Aquino tomó las enseñanzas de Aristóteles y la bautizó. Entonces ahí se convirtió Aristóteles en cristiano. Y bueno, por lo menos él tomó muchas ideas de Aristóteles. Entonces Martín Lutero nunca quiso una división, sino que fueron los católicos romanos quienes lo echaron. Y una cosa de que antes de las 95 tesis de que hizo Martín Lutero con respecto a la reforma protestante, había hecho 100 tesis en contra de por qué no se debe de usar Aristóteles en la teología cristiana. Exactamente, él escribió algo muy interesante sobre los escolasticistas, la escuela de los escolásticos. Bueno, entonces en cuestión de teología y de luteranismo enseña que la autoridad última está en la palabra de Dios, o acaso comparten igual la autoridad, la tradición, razón y la escritura. Esto lo pregunta Diel Santiago. Y una más. Sí, ya. No, una vez más la autoridad máxima es las escrituras, pero nosotros no, no le decimos no a la tradición. Es más, hay tradiciones buenas, por ejemplo, el matrimonio, una tradición muy buena. Nosotros no le decimos no a la tradición del matrimonio, como Luis apunta. Es más, Martín Lutero detestaba tanto el divorcio que él podría tolerar más a un bigamo que alguien que se divorcie. Sí, porque eso, él, ¿cómo se llamaba? Felipe, ¿verdad? Felipe de, de Gesa. Sí, él se quería divorciar y él le dijo que no, porque se iba a ver mal, pero entonces dejó que tomara una, una amante. No, 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 no le decía amante, ¿cómo le decía? Mistress. Era la. No, no, se tuvo que casar con ella porque la mamá no. Sí, sí, la pigamia, sí. Ajá, no iba a permitir que, que su hija se casara así por así, sino que ella quería que, que, que fuera legal, entiende, porque si no era legal, entonces no, no la mamá no lo iba a pedir, pero la sinvergüenzada de la, de los padres también, ¿no? Bueno, es que, es que, es que, es que eran humanos, ahí sí se puede decir eran humanos, esa gente también vivía bajo mi mamá, ¿qué va a decir? ¿qué va a decir de mí? Es mi mensaje, es mi mensaje que, que di el, el, el miércoles en la universidad, me recuerdo que, que yo usé una, una frase, eh, la era, la era, ah, la era de oro cristiana, no existe. Sí, porque todos quieren, quieren regresarse a la iglesia primitiva, mmm, leyendo a Pablo, a mí no me dan ganas. Es que, bueno, los hermanos que dicen eso, no han leído muy bien, detenidamente la historia de la iglesia, pero no existe ese, esa, esa era donde los cristianos eran, el gran ejemplo de la tierra, no, ah, ¿por qué? Porque somos gente llena de problemas y necesitamos a Cristo todos los días de la misma manera que el, que el, el vecino borracho que vivía la par mía, ah, ¿me entienden? Bueno, ya, ya hago un poquito más, pero, soterolegía en el euternismo, ¿esto vas a hablar, José? ¿Vas a hablar en tus próximos puntos? Vamos a, vamos a verlo después, si querés, puedo. Sí, ok, sí, porque, y esa pregunta creo que porque siempre hablan en Latinoamérica, siempre el calvinismo o el, el neo-calvinismo, has dicho, ha, ha, ha influenciado bastante eso en la soterolegía y, y, a estas sotero, soterolegos, como escaptólogos, ahí se inventan hasta términos así, pero si vamos a hablar de eso mejor, lo, lo, lo tocamos más adelante. Está bien. Esta pregunta, el euternismo es iconoclasta, ¿cuál es su posición? Salud de Argentina, bueno, aquellos que han visto la película de Martín Lutero saben que no es su, no es su iconoclasta. No, 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 no lo es, esa es la, la iglesia ortodoxa griega. ¿Por qué el euternismo no ha crecido mucho en Latinoamérica y el Caribe? Oh, ese tema, jish, voy a decir algo rápido, pero una de las razones es porque el euternismo fue un evento que sucedió, fue un evento local, se puede decir. Sí era importante para los euternos predicar el evangelio, pero más que todo se encontraron con la contrarreforma de los católicos, y en aquellos tiempos, por muchos, por muchos años, después de que América fue descubierta, los que estaban, los que estaban encargados, las autoridades de, que permitían a las personas venir a las Américas, eran católicos. Sí, exacto. no dejaban, no dejaban ir a España y todos los católicos estaban encargados de eso, entonces si yo era luterano y decía quiero ir a las Américas, necesito que me den pasaje, que me den deje de, no, no podían. Es más, Casiodoro Reina creo que tuvo que esconderse, porque lo querían, lo querían matar, ¿me entiendes? porque fue el, la contrarreforma fue, fue tan dura, que tuvo repercusiones, y por eso hasta el día de hoy, pues, se puede decir que hace, por 400, más de 400 años, Martín Lutero fue considerado como un satanás, un diablo, peor que un demonio, y fue, bueno, hoy en día, la mayoría de católicos hablan muy mal de Martín Lutero, y, y por eso la, la, la reforma protestante nunca llegó a, a Latinoamérica, es más, no llegó ni a, a Inglaterra, ¿me entiendes? porque, bueno, por razones obvias, pero, la, la más conocida es de que a todos los luteranos en, en, en Inglaterra los, los mataron. Exacto, ese fue el gran problema, entonces, eh, hay un libro por Clie, hay un libro por Clie, que como se llama, de que, parece que aquí lo, que aquí lo, aquí lo estaba pasando yo, que habla acerca de la, de la, reforma en España, así que, pero, pero, pero bueno, quiero, quiero llegar a este punto yo de, de, estas, las últimas preguntas, las últimas dos preguntas que quiero, una pregunta muy importante que está haciendo, eh, Aroldo, a qué hora gana el café y los donuts, jajaja, quiere llegar a lo mejor del culto, Aroldo, quiere llegar a la, a la, a la, a la, a la porción, a la doble porción, ¿en Pomona, en qué parte de Pomona, podrías dar la dirección? eh, sí, estamos a, estamos en el, el, el 630 Norte, San Antonio, San Antonio, en Pomona, California, 630 Norte, ajá, 6, 610, perdón, 610 Norte, San Antonio, en Pomona, California, ¿por qué es más atractivo? Bueno, esta es una cosa que está diciendo Kelvin, ¿por qué es más atractivo el pentecostalismo en Latinoamérica? Además, aquí son muy anticatólicos y la gente confunde el luteranismo con catolicismo romano, y esa es una buena respuesta que apoya lo que estás diciendo, José. Sí, mira, voy a, voy a decir primero que, que una de las razones por qué, por qué el luteranismo no, no ha crecido, es porque, los luteranos no, no son muy conocidos por, por evangelistas, ¿no? Y, y para, para los luteranos, no se trata de la gran comisión, sino que de la gran omisión. Entonces, nosotros, ah, hemos, hemos fallado en nuestra, en nuestra misión misionera, no hemos hecho evangelismo, no salimos nosotros a la calle a hacer con pancartas, con, con parlantes, autoparlantes, ¿me entiendes? Y eso es, eso es algo que pues, no hemos, no hacemos nosotros. Ah, por lo tanto, muy poco se sabe sobre el luteranismo, y otra cosa es de que, cuando la gente, no, mucha gente no ha escuchado del luteranismo, simplemente, la gente no lee, la gente no trata de, de, de averiguar sobre, sobre la fe luterana, pero, en, en mi punto de vista, eh, la, la doctrina luterana, es, es algo que se necesita, hoy en día. Y vamos a hablar sobre, por ejemplo, el pentecostalismo, el, el pentecostalismo, como decía alguien, un hermano brasileño, hace muchos años, leí por ahí, decía que, el luteranismo, eh, perdón, el pentecostalismo era, tenía, cien mil, era cien mil, a, millas de ancho, pero una pulgada, de, de profundo. Dos pulgadas, Dos pulgadas, dos pulgadas, dos pulgadas de, de profundidad. Entonces, y vos has visto, uno de mis profesores ha hecho, ha hecho una ponencia titulada, el evangelio para aquellos destruidos por la iglesia, destruidos por la iglesia. Entonces, ahí es cuando se necesita el luteranismo, cuando, cuando en las iglesias, pentecostales, son tratados como, lo último, como diría, como diría, Carl Barth, creo que fue Carl Barth, el que dijo que, fue a pedir un pan, y le dieron una serpiente. Y, y en eso, se ha, se ha visto, se ha visto mucho eso, porque, digamos, ah, ahí es donde podemos entrar en el tema de, de la ley y el evangelio. La ley, siempre acusa, Lex, siempre acusa, ah, y entonces, la, la ley, nunca salva. La ley te dice lo que tienes que hacer, pero también, te hace recordar, que no puedes, cumplir la ley. ¿Ok? Y de ahí, es donde predicamos el evangelio, donde te dice, donde, como dice, como dice la escritura, ¿no? Basta, bástate mi gracia, porque tú, porque mi, mi poder, se perfecciona en tu dignidad. Sí, exacto. Es donde viene Dios, y restaura esos corazones. Entonces, yo no, yo no estoy en contra de los hermanos, pentecostales, pero hay ocasiones, y, y aquí, pues, no sé si está, nuestro estimado Artus. Sí, y, y qué, y qué bueno que hiciste, porque esta última pregunta, que, hermano, ¿qué piensan los luteranos acerca de los pentecostales? Esa es la última, la última pregunta que iba a poner. Mira, sobre los pentecostales, nosotros, nosotros creemos de que estos hermanos, mis hermanos pentecostales, son personas que creen profundamente en la palabra de Dios. Entienden, lo que ellos leen, lo creen con todo su corazón, y es difícil que los saquen de ahí. Entonces, es bueno, ¿me entienden? Porque en un mundo, en un mundo donde hace falta mucha, mucho la fe en las escrituras, ¿me entienden? Ey, siempre están los hermanos pentecostales, que ellos creen en las escrituras. Y en eso, pues, pero sí, como, como todo, como todo grupo, cristiano que cree en Jesucristo, los, los pentecostales, así como los luteranos, siempre tienen que regresar a las escrituras, porque si, si existe un mecanismo, si existe un mecanismo de corrección para los cristianos, y eso es la palabra de Dios, también para los anglicanos. Sí, bien, el cano bautista es todos. ¿Cómo se llama el canal del hermano José Villalobos? Buena pregunta, y ahí solo tengo, creo que tengo dos, dos videos, pero les prometo que hoy voy a poner otros tres. Lo que vamos a hacer que al final vamos a poner, o si podés pasar el link ahorita, José, podés poner el link ahorita. Y la otra pregunta es, ¿y qué están haciendo para cambiar ese paradigma, dar profundidad, o también expandir? Me parece que ambas deben ir hoy en estos tiempos difíciles donde hay tanta conmoción, pero esa es pregunta más para los pentecostales que para nosotros. Y finalmente lo que ponen aquí unos dicen, el pentecostalismo hay que verlo en nuestro contexto latinoamericano, gente que se convirtió sin saber leer ni escribir, pero hay una nueva generación pentecostal que comienza a refinar y sacar muchas tradiciones incrustadas para colocar doctrina. Bueno, yo para terminar ya este set de preguntas y respuestas, quisiera hablar, solo aclarar unas cosas con respecto al cuadrilátero de Wesley. La gente empezó a preguntar de ello, entonces yo voy a dar aquí una cosa que se vea qué es el cuadrilátero de Wesley. Ahí está, creo yo, ahí está, lo están viendo, sí, lo voy a poner total. Ahí dice razón, tradición, experiencia, escritura. Escritura es la base de todo esto. Otros lo ponen arriba, pero en este caso lo podemos ver que está abajo aquí. Entonces esto es, la escritura es lo esencial y de ahí viene la tradición, que no la podemos negar porque todos tenemos tradición, por más que digamos que no tenemos tradición, todos tenemos tradición. La razón, todos pensamos y la experiencia, eso es lo que es la aportación de Wesley, Wesley para aquellos que no sepan, era anglicano, él después de él se hizo la denominación metodista, durante su vida era un pastor anglicano que se convirtió con los morabios que eran anabaptistas. O sea que ahí hay una sola ensalada de cosas. Pero bueno, escritura, tradición, razón y experiencia, a esto es lo que yo me apego. Estos son las cuatro sources, ¿cómo dice sources en español? Las cuatro fuentes de la autoridad. Sí, las fuentes de la autoridad en la teología, pero primordialmente es la escritura. Y lo otro que quería también mencionar, que la gente pregunta con respecto a la reforma. Bueno, aquellos que quieran estudiar acerca de la reforma, más que todo en España, y ya le pedí a alguien que está estudiando la maestría de la reforma en España, para que venga y nos diga, José, a ver si justamente puedes juntar ahí para ver eso. Pero esto es un buen libro para comenzar, lo están viendo ahorita, creo yo, la reforma en España, es, es, es como se llama, es publicado por CLIE, por editorial CLIE, aquellos que, que quieran comprarlo por Amazon, o directamente de CLIE, lo pueden hacer. La reforma en España, al siglo XVI, al siglo XVIII, por, por Manuel Díaz Pineda, Pineda, o Pineda, no me acuerdo, es que a veces que no se escribe, pero Pineda, pongamos, dice, en el año 500 de la, de la reforma, los libros que se han publicado sobre el teo son muchos, ¿se trata de uno más? No, esta es una obra de características muy distintas, es cierto, porque casi nunca se escribe de la reforma en España, eh, así que ahí están los precios, versión impresa, 32.24, y si quieren digital, pues más barato. Y hay otro libro también, hay otro libro que habla de la reforma también por CLIE, eh, que ahora se lo voy a, a, a compartir, y este es un libro de algo que José, no sé si vamos a hablar de eso, al, al final, eh, o sea, en otra ocasión quizás, porque ya está, se está dando muy, 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 muy largo, pero al, este libro, eh, por también por editorial CLIE, que es Martín Lutero, la reforma protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, por Mario Vigue, Mario Vigue, era de la iglesia valdense, evangélica valdense, en España, así que es, es una denominación que no se oye en, en Latinoamérica, sí, Martín Lutero, la reforma protestante, y el nacimiento de las sociedades modernas, y esto es un tema muy importante también, creo yo, porque, eh, es, es, es algo que, que tenemos que entender como protestantes, eh, como evangélicos, eh, que, que, como nuestras creencias han impactado, el, el, la, la sociedad en la que vivimos, como acaban de decir, acerca de Latinoamérica, como impactado, y una de las cosas que, que sí, yo voy a dar este ejemplo, que siempre del Cash Luna, por ejemplo, mucha gente se convierte ahí, yo sé que creen cosas raras, o cosas bien neopentecostales, bien neopentecostales, pero una cosa que sí, no puede negar la gente, y yo no sé, José, si ahí pasa igual en Estados Unidos, pero hasta ahí donde yo me recuerdo, que hay gente que se convierte a esa clase, a esa rama del evangelio, por decir, esa rama del cristianismo, pero hace un impacto, porque hace un impacto en la, porque esa gente tiene tanto dinero para darle al pastor, porque esa gente, antes derrochaba su dinero, en el trago, en mujeres, en vicios, y ahora ya tienen más dinero para su familia, y también lo aportan a la iglesia, o sea, que esa es, es una forma de cómo la sociedad camina, y bueno, y leyendo este libro de Martín Lutero, y la, y la reforma protestante, el nacimiento de las sociedades modernas, es importante leerlo para entender, cómo estamos nosotros viviendo, aquí está Martín Lutero, la reforma protestante, y el nacimiento de las sociedades modernas, por CLIE, yo le invito a que lo compre, si es posible, en su librería local, o mandarle a través por Amazon, o comprarlo directamente, de CLIE, ok, ok, sigamos entonces, y después vamos a seguir con esto, esto, Elmer, después se preguntás, José ya explicó, por qué se viste aquí, dice, por qué los Lutero, se visten como los curas, y cuál crees que es el origen de la vestimenta, dentro de la iglesia, una vez más, porque Elmer me pregunta muchas cosas, por medio de Facebook, una vez más, yo le recomiendo a Elmer, también, a otro libro de CLIE, que es, la historia del cristianismo, por Justo Le González, ahí vas a aprender todo eso, ahí es donde se aprende, por qué la gente se viste como se viste, por qué la gente, por qué la gente se pone corbata, por ejemplo, en estos tiempos, o por qué muchos se ponen el cuello, que es algo, que fue algo protestante, pero que los pastores católicos, o lo mejor dicho, y los pastores, que también se llaman los pastores, ellos lo agarran, no se olviden de darme un like, a esta, a esta, a esta transmisión, igualmente como compartirla, para que sí, YouTube, y también Facebook, los pueda poner más en el algoritmo, hemos estado hablando, 25 minutos de preguntas, y respuestas, mucha gente quiere saber, acerca del luteranismo, mucha gente, nunca oyen hablar, acerca del luteranismo, solo oímos de Calvino, solo oímos de la reforma, cuando se habla de la reforma protestante, lo primero, como dije, como dije la vez pasada, lo primero que piensa la gente, es que Calvino y Lutero, y Lutero prácticamente, es el, es el psychic, de Calvino, Batman y Robin, sí, como Batman y Robin, Lutero, viene siendo Robin, y Calvino, viene siendo, Batman, y como me decía, el pastor, y como no solamente, el pastor de teología que tenía, sino que lo han dicho, muchas veces, Calvino, Calvino era, estaba, en los hombres, en los hombros, de un gigante teológico, que era, Lutero, Calvino, lo que era un, era un excelente, sistematizador, mientras que el teólogo verdadero, la reforma, era, era como se llama, era, era Lutero, a mí me recuerdo, cuando Steve Lawson, aquel que está asociado, con John MacArthur, cuando él dijo, que, que Calvino, era el más grande, el más grande, teólogo, que la iglesia ha tenido, en todos los tiempos, yo dije, bueno, ok, es hecha de ver, lo poco, lo poco, que conoces, de la reforma protestante, verdad, aquí, aquí, mira José, te están pidiendo, te están, recuerdan el link, del canal del hermano José, no lo pusiste, o si lo pusiste, no lo pusiste, lo puse, no lo pusiste, en tu, en el chat privado, no sé, nada, así, no, no, ahorita lo voy a pasar yo, ahorita lo voy a pasar yo, entonces, en el chat privado, ahí, van a encontrar, un video, John Warwick Montgomery, está en inglés, pero tiene subtítulos, en español, hechos por, nuestro amado hermano, Matías Flores, Matías Flores, sí, el único, Matías Flores, ahí está, ahí está entonces, el, 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 cómo se llama, ya está el, el canal, así que, ahí pueden ir a ver a José, ahí, bueno, están preguntando siempre la vestimenta, si es necesario, toda esa vestimenta, yo creo que sí, pero eso es otro punto de liturgia, no, no, la, la, la vestimenta no, no es algo, ah, no es algo que es, es forzado, entiendes, nadie, nadie va a forzar a nadie a que, a que, se vista, eso sí, como congregación, digamos, si yo llego a una congregación que, que practica el servicio, el servicio divino, tradicionalmente, entonces yo voy a, yo voy a vestirme con vestimentas, ah, y hay otras iglesias luteranas que lo hacen contemporáneamente, digamos, como Calvary Chapel, o Hillsong, no, entonces, yo me voy a vestir con sauka y corbata, y, y punto, nadie, nadie va a forzar a nadie, entonces, como estás ahorita, que parece Rick Warren con tu, con tu hawaiana, sí, exacto, Rick Warren, Rick Warren, lo vas a reemplazar, para ir a Hawaii, sí, lo vas a reemplazar, porque ya se va, a, cómo se llama, a retirar, así que vos los vas a reemplazar, ay, no, 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 bueno, ok, sigamos, que es el nuevo punto, ok, tenemos, tenemos 45 minutos, ok, y aquí, en una forma de pregunta, ¿deben todos estudiar teología? ¿Qué pensar Luis? ¿Qué nivel, qué nivel, qué nivel, exacto, mejor dicho, qué nivel es el que podría estudiar teología, mucha gente, el problema es este, de que, mucha gente, digamos, el problema, el problema que veo yo, entre los, entre este, neo reformado, este movimiento no reformado, liderado por MacArthur, por, por Lawson, por, por Washer, por Arsys Proll, mucha gente cree que Arsys Proll, es lo máximo que hay en teología, y, y se enojan conmigo cuando digo, Arsys Proll es bueno para la escuela dominical, y un poquito más, digamos, primer año de, de instituto bíblico, pero él, no era ninguna eminencia teológica, en el mundo teológico, ellos nunca iban a ETS, y si iban a ETS, es para vender libros, no, 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 no poner ponencias, eso es lo chistoso con ellos, y no, y tienen su, y tienen su, su, su derecho, y, y muchas veces, esa gente dice, usted es un creído teológico, no, lo que pasa es esto de que yo sí fue estudiar teología, Arsys Proll estudió teología, él hizo un THM, y en su, y en su biografía sale de que él no terminó de, de estudiar por, por razones de, de salud y todo eso, entonces, pero el hombre sabía, el hombre sabía, él, él, él hizo su, su, cómo se llama, pero él siguió yo, para mí, mi punto, mi punto de vista, él siguió lo que muchos siguen, hizo su brand, él hizo su brand, y él, ahí fue el que él pudo decir sus cosas, y está bueno, porque él, él sabía quién le estaba llegando, Arsys Proll, nunca le quiso llegar a teólogos, en cambio, Martín Lutero, si se, se, iba a la, a la, a la, al, cómo se llama, al ring, a darse con los teólogos, esa es otra cosa, él, 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 se, 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 escribía con, con los obispos, con los, con los otros teólogos, con Erasmo, que era, Erasmo era el, el teólogo más grande de sus días, y se, y se, se agarraron los dos, entonces, depende qué nivel de teología uno, uno tiene que, uno tiene que aceptar a veces, yo, yo creo que esa es la, la realidad, uno tiene que aceptar el nivel que uno, el nivel que, tanto quizás mentalmente, no todos estamos dotados de, de mentalidad, grande, y con esto no quiero decir que, que sea, que sea algo malo, eh, uno, uno, uno no tiene la oportunidad, un poco de CRT, va a ver José, un poco de CRT, pero muchos no tienen la oportunidad de haber nacido, digamos, en Estados Unidos, y aún muchos que viven en Estados Unidos, o en Australia, no tienen la oportunidad de, ir a ciertos seminarios, por cosas de dinero, por cosas de, de que en su iglesia no creen eso, eh, por muchas otras cosas, así que, eh, eh, depende, digamos, yo vengo de una clase baja, yo aquí en Australia, yo soy, yo fui inmigrante, yo soy inmigrante, y yo vengo de lo más bajo, pero qué pasa, yo tomé la decisión, y le dije a mi esposa, yo, nos fuimos a vivir a, a una casa de, de gobierno, y le dije, vamos a pagar lo mínimo, y José, vos llegaste ahí cuando estaba viendo ahí, eh, sí, vos llegaste cuando está en Ascobal, es, ahí pagaba lo mínimo, era un, no era una buena zona, pero eso es lo que yo hice, para poder ir a estudiar, yo bajé mi, mi estilo de vida, hasta lo más bajo, para posible, para poder yo tener ese dinero, y esa disposición para estudiar, hay mucha gente que no tiene esa, esa gana, o esa disposición, entonces, depende lo que uno quiere sacrificar, lo que uno, lo, lo, la situación en la que uno está, si usted hermano y hermana, no, eh, no puede estudiar teología, en Ridley College, o en Harvard, en Princeton, en, en, en Fuller, en, en, en todas estas cosas, en Fuller, en, en, ¿qué otro que tiene renombre? En el, oh, los bautistas del sur, eh, aunque es barato, pero se tiene que mover hasta, hasta otros lados, eh, lo que sea, uno tiene que saber las limitaciones, mucha gente, yo le, yo le recomiendo que, que, que estudien en Global University, con la, con cómo se llama, eh, con la Asamblea de Dios, eh, van a tener un degree, van a tener un conocimiento, yo creo que, uno tiene que, que tomar la, yo no sé, José, vos, vos, ¿qué preferías? Eh, a lo mejor no te digo, no, a lo mejor no te pregunto por qué, pero yo, yo imagino de que mucha gente preferiría irse a San Luis, allá, a, 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 al seminario, a Mero Concordia Seminary, que, 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 que estar, bueno, irse allá al seminario, José, ¿dónde queda? a Fort Wayne, en Fort Wayne, a Fort Wayne, Missouri, eh, que son los seminarios más fuertes dentro de, de la iluminación de José, pero José está en un, en una universidad, eh, de siempre de, afiliada a Missouri Synod, pero, pero los, pero allá es donde está, dándolo más fuerte, entonces, pero José, vos no puedes, vos no, vos no, vos no, vos no tenés el deseo de moverte, vos no tenés el deseo de, de quitar a tu esposa, a tu hijo, la comunidad que ellos tienen, entonces, pero sí se puede hacer, entonces muchas cosas uno tiene que saber qué hacer, digamos, con mí, a mí me ofrecieron dos veces irme a Estados Unidos, por razones familiares yo no me voy, porque, eh, mi esposa, mi esposa no se quiere mover, eh, mis hijas no se quieren mover, entonces, eh, yo me voy a mover, eh, mi llamado primordial es mi familia, mi llamado primordial es mi familia, y yo creo que, eh, Dios me ha bendecido con eso, porque me ha dado otras oportunidades, eh, de estudiar en otros lados, así que, eh, igual he aprendido, así que eso es cosa de aprender, estudiar teología, también hay que saber, uno, cómo tiene que aprender, porque mucha gente dice, estudie Erickson, hermano, estudie Erickson, a mí cuando me dicen, yo le pregunto, ¿estú terminaste tu secundaria? No, ¿qué estás haciendo estudiando Erickson? Eh, tenés que aprender primero de un libro más básico, y después irte para Erickson, no podés, y eso es lo que nos dicen el primer año de teología siempre, uno quiere aprender, primer año de teología, me acuerdo que, que yo quería estudiar ya romanos y apocalipsis, no, 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 me dicen, tenés que primero aprender las bases, tenés que primero saber griego, hebreo, tenés que primero aprender cómo es que la historia de la interpretación de este libro, y entonces ya el segundo o tercer año te tiras, pero mucho error en el, en el, en el, en el movimiento no reformado en Latinoamérica, es que, que han llegado muy rápido a estudiar lo crudo, y nunca aprendieron a estudiar desde abajo, y por lo tanto, se queman, y por último, hasta terminan rechazando la fe. Ya, ya algunos, algunos quieren ser William Lane Craig, o, o, qué sé yo, o este, Erick Erickson, o, qué sé yo, uno de esos grandes, y piensan que al leer los libros de ellos van a, van a llegar al mismo nivel que él muy rápido, y, bueno, está bien, o sea, es noble el, el sentimiento, pero, eh, el doctor William Lane Craig, Montgomery, todos ellos no llegaron a donde están, ah, porque, porque saltaron, no, se saltaron, entonces, ah, ellos comenzaron desde el principio, ¿no? El panorama del Nuevo Testamento, el panorama del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, ah, de ahí la historia, la historia de la iglesia, de ahí este, y no solamente estudiar, no solamente estudiar en la clase, tenés que hacer un ensayo de tres mil, cuatro mil palabras, para, de un tema, tenés que aprender a redactar, tenés que poner, aprender a poner tus pensamientos en orden, tenés que, es, 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 es una disciplina, y lo que, y lo que muchos del movimiento apologista que, yo critico, el día de hoy, es de que, uno de los que, de los que pasan por, como uno de los mejores apologistas ahora, que hay, yo le he contado a José, que hay muchos videos de personas ateas, que lo, que lo, que lo, que lo refutan, y yo, desgraciadamente estoy de acuerdo en sus refutaciones, porque es cierto, él, él, él sacó una maestría en, 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 en administración de empresas, y se tiró a hacer, un doctorado en ministerio, en apología, de, de, de un seminario que no está acreditado por la Association Theological Schools, ahí se puede hacer eso, en, 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 en una, en un seminario que está acreditado por la Association Theological Schools, jamás lo van a dejar hacer eso, nunca, porque necesitan, al menos tener una maestría en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o al menos una maestría en debilidades, para poder así hacer un, un doctorado en ministerio, pero, ¿cómo se va a hacer un doctorado en ministerio si jamás, más ha estudiado nada del ministerio? Eso es, eso es inconcebible, pero hay seminarios que están dispuestos, y como, y, y, y como esta persona tiene una, tiene una maestría en administración de empresas, tiene su doctorado en ministerio, crea su empresa apologética, y pega, ¿por qué? Porque él sabe hacer marketing, porque él sabe, a, a, hacer todo eso, entonces, pero cuando ya llega al mundo real, al mundo de las ideas, con gente que sí ha estudiado todo eso, quizá dentro de su grupo, dentro de su, dentro de su círculo, es un, es un héroe, pero afuera de eso, es un hazme reír, y un, y, y por qué no decirlo, también una vergüenza para el evangelio. Ya, bueno, los sentimientos, pues, son, son nobles, otra vez, o sea, lo que, lo que quieren hacer ellos es noble, y pues, a veces, a, a veces, ya le dije a José de quién estoy hablando, así que, no lo voy a decir en público, pero ya le dije a quién lo estoy hablando. sí, pero, a veces, pienso yo de que, es, es inevitable que cuando ellos empiezan a hablar de teología, hagan errores, se echa de ver que, tienen una teología muy, muy débil, muy débil, y yo por eso he hablado, yo, yo, le doy gracias a Dios por el doctor William Lane Craig, yo voy a decir nombres, y todo, pero, yo nunca estudiaría teología con el doctor William Lane Craig, ¿entiendes? Prefiero estudiar con, con Steve Mueller, en Concordia, aquí en Irvine, prefiero estudiar, digamos, con este, Robert Kolb, en San Luis, Missouri, ¿me entiendes? con Steve Paulson, este, hay, el doctor Nestingen, un luterano, o sea, los luteranos tienen, tienen una, una teología muy, muy robusta, muy fuerte, y no necesitamos a un Lee Lane Craig, sorry, es más, no necesitamos un R.C. Sproul, no necesitamos un MacArthur, no necesitamos uno de estos hombres de gran renombre, ¿me entiendes? o sea, nosotros tenemos una teología muy sólida y la hemos defendido por 500 años, y esa es la diferencia entre apologistas como yo y el resto, el doctor John Ward Montgomery, por ejemplo, abogado, una eminencia en el, en el, en la, en leyes, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que internacional, en leyes humanas, y este, pero también es un teólogo, ¿entiendes? Un, un teólogo que tiene una teología muy fuerte, ha escrito un sinfín de libros, bueno, fue el, el maestro de Bill Craig en una ocasión, sí, y el doctor Montgomery es el padre de la apologética evidencialista, o sea, gracias a Dios, yo estoy en una, en una denominación donde, donde tenemos, tenemos materia, tenemos, tenemos mucha, 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 mucha gente preparada, mucha gente con talento, gente que sabe griego, sabe hebreo, la mayoría de los, de los profesores en las, en las, en los seminarios, saben griego, saben hebreo muy bien, ¿entiendes? Así es que, yo le doy muchas, muchas gracias a Dios siempre, porque he estudiado con gente muy preparada, pero, ajá, regresamos a esto Luis, ah, hay gente que, no tiene, en realidad no tiene ni computadora, a dónde, a dónde escucharnos, pero, yo podría decir de que comencemos siempre a la escritura, vamos y leamos, sin cesar, no comiencen a leer el libro de, de números, por ejemplo, porque se van a, se van a aburrir y van a, nunca van a querer leer la Biblia, pero comencemos por, los evangelios, comencemos a leer sobre la vida de Cristo, que es nuestro Señor, y ahí podemos entender mucho más, y nos vamos al, después a Génesis, después a Éxodo, o sea, a números de Teoronomia, entonces nos vamos así, pero, dice aquí, en la segunda de Corintios 10, dice Pablo, que, estamos nosotros, que, que tenemos la palabra de Dios, estamos derribando argumentos, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo, y en Revelaciones a 22, dice, yo testifico a todo aquel, que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, si alguno añade, 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 añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, que están escritas en este libro, y si alguno quitare, de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte, del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas, en este libro, y el tercer mandamiento, nosotros lo enseñamos de esta forma, dice, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, o sea, apartarlo, santificado, no quiere decir nada malo, solo quiere decir apartado, o llamado, alguien nos, si alguien, Dios nos ha llamado, ok, para que seamos de él, eso nos ha santificado, en esa forma, ¿qué quiere decir esto? la respuesta es, debemos temer y amar a Dios, de todo, de modo, que no despreciamos, no despreciamos la predicación, y su palabra, sino que la consideremos santa, la oigamos, y aprendamos, con gusto, entonces, esto de, del estudio de las escrituras, es algo serio, porque, digamos, si viene un testigo de Jehová, por ejemplo, y nos da una copia, de la vida de ellos, no, nos vamos a dar cuenta, de que hay algunos, algunos versículos, que ellos han cambiado, ¿entiendes? para que, para que llegue a ser conforme, a la doctrina, que ellos predican, que es una doctrina, a, ariana, en el que no, rechaza la trinidad, ok, y nosotros creemos, que Dios, Dios es padre, hijo, y espíritu santo, los etíodos de Jehová, creen algo diferente, pero, ¿cómo nosotros vamos a distinguir, si no leemos las escrituras? Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a saber, si alguien está, está abusando, de la palabra de Dios, si no la leemos, si no la estudiamos? No necesitamos un doctorado, para abrir las escrituras, y leerlas, así como vos, que, las escuchás. Sí, y eso es algo, que yo siempre digo, hermano, y usted ha leído tal cosa, no, y cómo es que usted sabe tal cosa, leo la Biblia, es que, hay veces, esas preguntas, es tan básicas, o sea, a mí, me impacta, y voy a ser sincero, me choca, me choca, ayer, alguien me preguntó, yo le expliqué bien, parece que ha estado viendo el video, y ya saben, buena onda, pero, pero, ya le dije a mí, a veces no me gusta que me pregunté esas cosas, y a él lo dije a él, porque me dije, hermano, me pregunté acerca del Apocalipsis, ¿el ángel que le está hablando a Jesús, era el mismo ángel, o era Jesús? Y yo le dije, ¿ya te leíste Apocalipsis? Sí, ¿ya te lo leíste todo? Sí, ¿ya te leíste el último capítulo, el último, los últimos versículos? Sí, entonces, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué? Porque el último versículo bien dice, y yo me apostré, y le dijo el ángel, no, 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 adora a Dios. Entonces, ay, hermano, y esa es la cosa que, que los teólogos que usted está huyendo, ellos saben mucho porque ellos leen la Biblia, yo sé mucho porque leo la Biblia, si ustedes, hermanos y hermanas que están viendo este video, leyeran más la Biblia, y no, y no les estoy diciendo que la lean, ve 40, 50 capítulos al día, no, 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 en, en, en internet hay, se llama leccionario, José también lo sigue porque José es luterano, yo lo sigo porque yo quedé con esa costumbre después de la iglesia anglicana, lean el leccionario, que le dan la lectura de la mañana y la lectura de la noche, leas eso, por un año, ustedes le leyeron, el, el, antiguo justamente una vez, los salmos cuatro veces y el, y el otro también dos veces, esa es la disciplina que uno hace, esa es la disciplina que uno sigue, y por eso es que uno sabe la Biblia, porque uno la está leyendo, imagínense, leerse el, el salmo cuatro veces, leerse el antiguo justamente una vez al, al año, leerse el antiguo justamente dos veces al año, y encima de eso José, que a vos te ha de pasar, tenemos que leer lo que nos dan en la universidad, lo que estamos estudiando, o lo que están trabajando también de profesores, y lo que tenemos que predicar, o lo que tenemos que hacer estudio bíblico para la, o sea, cómo no, cómo no se nos va a quedar, algo, porque mucha gente piensa que leer, que aprender teología es simplemente leer a Sproul, simplemente, lo que Sproul, lo que Erickson, lo que Gruden, ellos sistematizan, la, digamos, los temas, que es bueno también, es bueno, pero, nada de eso va a reemplazar jamás, la lectura de la Biblia, nada de eso, por eso, y, y, por eso es que a mí me, me, me molesta esa clase de preguntas, ¿por qué? porque esa clase de preguntas, lo que me molesta, y me abre una ventana, aquí están preguntas, Luis, los entrenanos, creen en los lenguas, ya lo habló eso José, así que, si cuando, cuando se vuelva a dar, lo puedo, lo puedo volver a ver, esa parte del video, gracias hermano, Pedro Sosa, es volver, estamos, porque, a mí, les digo a los hermanos, ¿por qué me preguntan? Si, es que lo que pasa es que usted sabe, yo sé por, yo sé porque, simplemente, mira, yo sé por esto, ahí está el versículo, pero mucha gente cree que por leer, por saber tanta teología, a mí, a un Calvár, que a los teranos no se tragan Calvár, pero Calvár, ¿qué decía? estudiar la Biblia, estudiar la Biblia, y lo, y lo culpaban, tanto los reformados liberales, como los, como los luteranos liberales, lo culpaban de ser biblicista, ¿por qué? Porque él solamente iba a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, ¿qué es lo que este filósofo, que otro teólogo digo? No, 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 ¿qué es lo que dice la Biblia en sí? ¿Qué es el concepto de Jesús? Es como, es como, es como me dicen a, a mí, eh, digamos, existe gente de que dicen de que Jesús, no, no era Dios, que Jesús no, que Jesús, que Jesús, el concepto de Jesús que tenía de sí mismo, entonces viene, y yo les digo, bueno, pero los evangelios es lo que tenemos que Jesús, lo, lo dice lo que Jesús pensaba de sí mismo, y él decía que él era hijo de Dios, ah, sí, pero eso lo escribieron los hombres, sí, pero tu comentario también es de hombres, lo que me estás diciendo también son pensamientos de hombres, ¿a dónde terminamos? Entonces, yo prefiero irme con lo que los hombres que estaban ahí, oculares, como aquí está el evidencialismo de Montgomery, los, los oculares que estaban viendo todo eso, llegaron a, a ver a Jesús, y ellos vieron cómo Jesús se comportaba, y lo que él decía, que una persona, dos mil años después, que no sabe absolutamente nada, de, de, del judaísmo del segundo templo, que no sabe absolutamente casi nada, lo que el cristianismo piensa, yo le prefiero creer a la, a los evangelios, que son testigos oculares, y que quieren dar una, un reporte fiel de lo que están viendo, a una persona de que está dos mil años después, que no se ha leído la Biblia, que solamente, porque la gente dice eso, Jesús no dijo nunca que era Dios, ajá, y me puedes decir la cita donde él dijo eso, Jesús nunca habló en contra del homosexualismo, ah, me puedes decir donde no dijo acerca del homosexualismo, pero, pero afirmó otras cosas, que si, o sea, si yo digo, voy a botar este, este teléfono, ¿qué implica? Que no lo voy a tirar para arriba, entonces, eso es lógica, lógica, lo más básico, la lógica, si Jesús dijo que el matrimonio, entre hombre y mujer, ¿qué está implicando? Que no hay otra forma de matrimonio, es así, entonces, usemos la lógica, porque, pero son gente ilógica, José, disculpadme, que estamos tomándote tanto tiempo, pero, pero bueno, que todas las preguntas acerca del uteranismo, es como, es como decir, voy a salir para afuera, bueno, no puedo salir para adentro, exacto, y eso es bien salvadoreño, voy a salir para arriba, bueno, y eso es bien salvadoreño, sí, eso es bien salvadoreño, y ya lo han aceptado, como una forma de hablar de nosotros, salvadoreño, voy para afuera, y es algo que, a mí me da risa, porque, después de tanto estudio, que uno puede, rápido captar, las contradicciones, o las, lo chistoso, es que, y yo siempre les digo a mis familiares, ni modo que voy a salir para, para adentro, ¿no? Pero sí, es como, es como decir, Jesús, no habló en contra del, del homosexualismo, pero habló sobre el matrimonio, y en el contexto de que, Cristo habló del matrimonio, nunca, nunca, dijo, y el hombre dejará, a su madre y a su padre, y se unirá a su marido, nunca dijo eso, o también dice, o se unirá a su mujer, yo también, como también, el señor Jesús, nunca habló en contra de la pedofilia, quiere decir que, según tu forma de pensar, Jesús aprueba la pedofilia, no, 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 es que, es que lo que pasa, que no puedes irte para un lado, e irte para el otro, y eso, y fíjense, lo que le estoy diciendo aquí, hermanos y hermanas, que han preguntado acerca de la apología, y todo eso, la apologética, esto es apologética, esto, esto es lo más básico de la apologética, encontrar, los, los, como se llama, los errores filosóficos, o los errores lógicos, de un argumento, y darle vuelta, y decirle, bueno, entonces vos crees en esto, no, no creo en eso, pero es que lo que estás diciendo, te obliga a creer eso, y la gente entonces empieza a decir, bueno, quizás no, entonces, ahí se echa de ver, mucha gente solo sigue, el, el, la emoción del momento, y no, y no, y no necesariamente han, han respondido. Yo me atrevo, yo me atrevo a decir, Luis, de que, de que, es casi imposible ser un apologista, sin tener entrenamiento, o sin tener formación teológica, dígame el nombre de un apologista, que no haya estudiado, teología, o filosofía, y al mismo tiempo, o filosofía, tal vez, puedo decir, tal vez, si es Luis, pero es una, es una, como se dice, anomalía, ¿no? Anomalía, sí, anomalía. Entonces, pero era, era un, un profesor de, de, de los clásicos, de, de los clásicos, él sabía literatura clásica, de Pérez a Párez, entonces, él tenía, él tenía un conocimiento muy amplio, de los escritos, de los, de, 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 de los tiempos atrás, y él pudo usar ese conocimiento para ser apologética, para comunicar, para defender la fe cristiana. Aparte de eso, tuvo una experiencia muy, muy, muy especial con el Señor, ¿no? Dice que, que lo arrastraron, y lo arrastraron al, al reino de Dios, pero, entró al reino de Dios, pateando, y, y, y golpeando y todo eso, o sea, él no quería, no quería entrar, no quería estar en el cristianismo, él era un ateo. Entonces, yo, yo, yo voy a, yo voy a una vez más, vamos a, y, y no lo, no lo tomen eso como una crítica, no se vayan a quemar los, los libros de apologética que tengo, no, que tengan ustedes que hayan comprado, no, tómenlo esto como es, un consejo, no, un, no pueden hacer, no pueden hacer, buena apologética, sin tener una formación, una buena formación, teológica. Aquí está, esa es la, esa es la respuesta a la pregunta que está haciendo Pedro, este, me gustaría saber qué es tener una teología robusta, dieron unos pinceladas de eso sobre un momento, y eso es lo que está diciendo José, exactamente lo que está diciendo. Lo que hemos dicho, lo que hemos dicho, digamos, leer o tomar clases sobre el panorama del Nuevo Testamento, de la Biblia, el panorama del Antiguo Testamento, porque son, son diferentes cosas, una panorama del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los, los evangelios, los cuatro evangelios, que no tiene nada que ver con apologética, mucha gente solo agarra el libro de William Craig, y se lo aprenden, y empiezan a hablar de apologética, y si uno le dice, ok, explícame, si, si la, cómo se llama, por ejemplo, un problema de teodosía, por ejemplo, dentro de Job, porque Job, tiene sus paralelos en el Antiguo Oriente cercano, y se queda, ah, yo no sé, yo no sé, yo no sé, ah, pero entonces, no, 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 Luis, no, 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 hay que ser, hay que ser balanceados, ellos te dan unas respuestas, no a tu pregunta, sino que te dan unas respuestas que ellos quieren, siempre llevan, siempre llevan a otro, ellos quieren, que no tiene nada que ver con la que hiciste, ya, ya los, ya los he visto, y pues, eso es algo que sí he observado, que, digamos, les hacen una pregunta sobre, por decir así, ah, cómo se, cómo se puede distinguir, eh, el, el Padre y Jesucristo en, en el libro de Apocalipsis, ¿entiendes? y te dicen, bueno, eh, sí, bueno, es que el relativismo, ah, quiere decir, A, B y C, porque, el relativismo es algo que, que todos han aprendido, y saben que, oh, eh, las evidencias históricas de Jesucristo, es, son estas, y, este, fuentes internas, fuentes externas, bla, 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 ok, ah, pero ellos te van a dar una respuesta, ah, la mayoría de las veces no va a ser la que tú estás preguntando, pero, y, 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 y esa es la, y esa es la, ¿cómo se llama? aquí voy a decir el nombre, y esa es la, esa es la crítica a Frank Turek, que Frank Turek, eh, le, le ponen preguntas a él, y él responde, pues igual, esa táctica, esa táctica, entonces, eh, no tengo, no tengo la respuesta, pero te voy a dar una respuesta que, que, que sí puedo, te voy a dar la respuesta de una pregunta que sí puedo contestar, que no me has hecho, que no me has hecho, y que ni, no tiene nada que ver, entonces, todos estos hermanos son buenas, son, eh, quieren algo noble, pero, pero a la hora, a la hora, eh, se hace un problema, se hace un problema, porque si así vamos, si así vamos a estar enseñando apología, a la próxima generación, no es apología, es, son tácticas empresariales, que estamos aprendiendo, y está bueno, no, no hay problema, que cualquier que quiera tener su máster de bienes administración, pero eso, de eso no se trata la, la política, por eso, eh, yo estaba, estaba haciendo un estudio sobre la apología de los padres de la iglesia, es muy diferente a la apología que vemos el día de hoy, y es la apología que ganó un imperio, y los apologistas eran, eran diferentes, eran diferentes, eran, ah, personas que la iglesia no mucho aceptaba, no, los veían como bichos raros, porque, ah, digamos, que, que dijo Tertuliano, que tiene que ver, ah, ah, Atenas con Jerusalén, no, entonces había esa, esa tensión, había esa tensión, y, y bueno, otros, otros apologistas decían, no, bueno, vamos a, vamos a usar la razón, vamos a usar la filosofía, y vamos a llegar a aquellas personas que, que usan la, la, la filosofía, y, y pues, ellos no eran aceptados tampoco por la, por la cultura, ¿me entiendes?, donde ellos vivían, entonces, ellos estaban en medio, vivían en medio, ah, entonces, era un precio que ellos tenían que pagar, ah, pero, ya, es, es interesante estudiarla también la historia de, de los apologistas, porque todos son diferentes, están, viven en diferentes eras, contestan preguntas diferentes, y diferentes, y, y diferentes circunstancias. no, y el, y el, para terminar, yo, yo, yo mencioné a Frank Turek, no por, no por, yo, yo nunca he hecho un video de él, es la primera vez que lo menciono, parece en vivo, eh, pero porque hay muchos videos de, eh, ateos, y gente que, saben apología, que lo ponen él como ejemplo de, ¿qué no hacer en apología?, entonces, yo no, yo, yo, no, no, no es una persona que yo estoy ateando algo contra él, no, yo no tengo nada contra él, simplemente estoy diciendo de que la, la, la forma que él hace la apología, que muchos están siguiendo, no es la forma que se hace apología normalmente, y también, como digo, eh, este hombre no, los videos que hacen contra de él, desgraciadamente, sí, si lo ponen a Frank Turek en contra de una persona de, sabe su tema, eh, saber, dos más dos son cuatro es fácil, pero saber de dónde vinieron, los números, los números árabes, cómo fue su, su desarrollo y todo eso, 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 cómo, cómo descubrieron el número cero, sí, cómo descubrieron el número cero, hay, 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 hay muchos libros que se han, se han escrito sobre ese tema, pero bueno, esa es aparte. Entonces, por eso les digo, esto, esto es un poco más profundo, eh, los hermanos, para, para, cómo se llama, para refutar ciertas cosas, una vez más, para terminar, hoy sí, para terminar este punto, los niveles, para refutar ciertas cosas, Frank Turek y todos estos personajes son buenos, pero para otras cosas, ellos no, pero por eso es que uno tiene que ser expuesto a todas estas líneas de pensamiento, estas líneas de, 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 de estudio, y no solamente ver una sola, una sola, eh, y claro, eso es lo que nos piden en el seminario, eh, nos piden de que, como se llama, cuando, cuando nos ven en la, por ejemplo, la biografía, ven hasta qué clase, hasta qué clase de editoriales, eh, usamos, si solo usamos Baker, si solo usamos Sonderman, si solo usamos, en el caso de nosotros, o sea que hablamos inglés, si solo usamos que, eh, si nunca, si, si nunca usamos, eh, como, como sería, alguna otra casa editorial que es crítica, que es liberal, no hemos sido en realidad expuestos a todo. Ah, eh, Varsity, InterVarsity Press, que es, que es también conservadora, sí, bueno, el, el, uno considera, yo lo veo que es más o menos, pero, eh, pero quién más, pero una que es, que es, que es totalmente liberal, es el, eh, eh, ¿cómo se llama? No, yo, yo, yo no, ahorita no me acuerdo, ahorita no, no estoy viendo libros, que no, que, pero lo está hablando las, de las, de las, de la Broadman-Holman, que es evangélica también, Bautista del Sur, eh, Concordia, eh, que, ¿cómo se llama? Que es de la luterana, eh, si, si solo ven libros así, y no ven un libro de, como digamos, de, ah, que, 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 podría decir, que, 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 que editorial, y hace, ya, ya hace dos días, estaba hablando de esas editoriales. o tal vez, a, teólogos liberales, por ejemplo, a, a los que estudian, a, a Jesús histórico, por, por ejemplo, si no conocen, si no conocen quién es, Bart Ehrman, Bart Ehrman, ¿me entiendes? Ah, por ejemplo, y yo podría decir, nunca van a ver, no creo, no creo que se vea, a Frank Torek, hacer un debate con Bart, Bart Ehrman, ¿me entiendes? porque, eh, Bart Ehrman, eh, no creo que lo acepte, o tal vez, no, no, ¿me entiendes? Ah, yo, yo no, no podría considerar, ah, a Frank Torek, de la misma, a talla de, de, de Bart Ehrman. Ah, eh, Dale Martin, por ejemplo, Dale Martin, sí, Dale Martin, Dale Martin, ah, y, y, y no saben qué es lo que, ha escrito Albert Schweitzer, sobre el Jesucristo histórico, ah, sobre, ah, Schleiermacher, ¿entiendes? sobre todos esos, eh, eh, eruditos, ah, liberales, que es lo que ellos han escrito sobre el, Cristo liberal, eh, sobre, es, 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 es como lo que, cuando me dicen el método histórico gramático, es el método mejor para esto de las escrituras, y yo, en mi video que, donde hago la pregunta del hijo, bel, legal, eh, liberal, hago la, hago, bueno, sí, pero el que, el que impuso en el cristianismo occidental, y después ya se fue por otros lados, el método histórico gramático fue Schleiermacher, en su estudio del Jesús histórico, que fue el primero de estudiar a Jesús en una forma histórica, pero es liberal, sí, pero ustedes están siguiendo el método que nos dio el padre del liberalismo, que es Schleiermacher, entonces, ya, por ejemplo, si no saben qué es lo que, ah, Rudolf Bowman, por lo menos, hay, no han, no han leído alguna cosa de, de Rudolf Bowman, y te acuerdas, estábamos en ese grupo de locos de Camino de Oz, ellos sabían mucho de Bowman, y todo eso, pero se habían quedado que ellos estaban atrasados a 40 años, y fue algo que descubrimos, Luis, o sea, yo me quedé, pero, admirado que esta gente, a nosotros, a nosotros nos atrasaban de ignorantes, nos atrasaban de eso, bueno, pero es que Bowman ya se sobrepasó, no, Bowman es lo último que está, yo dije, anda a Harvard, anda a Yale, anda a Cambridge, anda a Oxford, Bowman se habla como algo que pasó ya, hace, en el 72, o sea, se murió Bowman, si no me equivoco, eso ya pasó, y aún cuando él se murió, ya estaba passé, vos que podés francés, estaba passé, ya, entonces, ya se fue de paso, ya es como, y Bowman, decía, decía que, ella hacía mucho énfasis, de, Cristo, en mi alma, en mi corazón, ¿no? Es algo que le escucha mucho. Y, 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 si quieren estudiar, si, para aquellos que, que están interesados, si quieren estudiar, a, luteranismo, si, el libro de Concordia, por ejemplo, lo recomiendo, pero, también si quieren, si quieren estudiar una crítica, a, una crítica muy buena, en contra del luteranismo, está este, Soren Kierkegaard, Kierkegaard es, es uno de los que ha hecho una, una, una buena examinación de, de, de luteranismo, y, pues, hay otros, ¿no? Pero, puedo decir de que, de que uno de los, de los, de los, se puede decir gigantes, que ha examinado la, la, la fe luterana, ha sido, ha sido Soren Kierkegaard, ah, pero, pero estudian primero luteranismo. Bueno, yo, 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 hemos hablado bastante de luteranismo, José, hemos, hemos seguido las, las preguntas, más que todo, ¿qué otro punto puedes traer vos acerca de, un punto importante de la teología luterana? Porque hemos hablado bastante de la práctica, si te has fijado las preguntas, casi todas han sido la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, y por eso es que quizás has seguido, porque dije yo, bueno, mucha gente, mucha gente ve raro las prácticas del luteranismo, lo bueno que explicaste cómo se hace el culto, el culto está dividido en dos, en dos, en el, en el, en dos partes, ¿lo puedes decir? El servicio de, de la palabra, que es la predicación, y el servicio del sacramento, que es donde recibimos, la Santa Cena, la Santa Cena, y en lo que José también hizo su innovación ahorita en este video, que introdujo el tercer parte de la, que son las donuts, de las donuts, el servicio de las donuts, después del servicio, el pan dulce, sí, el pan dulce, bueno, lo interesante de, y esto no es, no es, ¿puedes mostrar de vuelta el libro de vuelta, José? ¿Cuál es el libro que mostraron? Ahí está, libro de la, del libro de concordia, ese es el libro donde están todas las, las, las creencias luteranas, las confesiones de, las confesiones de la iglesia luterana, sí, hay un libro, hay un libro, Gloria Álvarez, poniendo, poniendo, ah, ah, sí, Gloria Álvarez, a mí, a mí, a mí, a mí me dieron, no sé qué, bueno, que no quiero decir eso, pero a mí no, no sé qué, porque, porque, porque Gloria Álvarez dijo algo, dijo unos ciertos puntos, que yo creo que ahí lo, ahí al aje lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera tirado a la lona, pero como se emocionó tanto la mujer, de que ya no, no, no siguió un buen, porque cuando empezó a decir eso, cuando dijo, dijo una cosa ahorita, yo dije, ahí, ahí ese fue el tiro a muerte, pero ella no, ella, pero ella no siguió, ella no, no se quedó ahí, sino que siguió, 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 ahí está la cosa de que, cómo es la formación académica de cada uno también, ya, creo que, ah, ya, yo creo que ella no estaba, no estaba muy bien preparada, no, ah, para, para, para ese encuentro, pero, que, que ella tiene buenos argumentos, si los tiene, y, yo como apologista, si yo quisiera debatir, la existencia, digamos, si yo quisiera debatir, ah, ah, contra una persona atea, sería ella, no, 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 porque el aje lo que sabe es, es, es hablar, pero, 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 que ella le, es que le puso algo, le, le habló acerca del contexto, de que la gente piensa según su contexto y todo eso, yo dije, wow, ahí sí que, ahí, ahí lo, pero aquel, también veamos lo que el aje hizo, el aje se la pasó encima, o sea, el aje no le hizo caso, el aje siguió con su punto, es que son tácticas de alguien que sabe debatir, él llegó a matar, él llegó a matar, y aunque vos lo que digas, yo te voy a matar, ¿verdad? Entonces, cuando ella le dijo acerca de los contextos, yo ahí me hubiera parado, y le hubiera dicho, ¿sabes los contextos? ¿sabes el contexto? y a, y a asiminarlo, a ver si él sabía, cosa que yo en mi mente, yo sé que no sabe, entonces, ahí hubiera hecho, ok, si no sabes, entonces venimos aquí a puro, a puro preciar el tiempo, si no sabes lo que, porque lo que, pero él sabía una cosa, él sabía el punto que él estaba, estaba en ese momento dando, así hacen, así hacen estos apologistas, que estamos criticando nosotros. Y ahí, en un, en un, en un debate, recuerdo, que también vos, yo estoy seguro que vos lo viste, este, nuestro hermano de, de, de esa, de esa página muy famosa, comenzó a debatir con un pastor, de México, y este pastor, y este pastor de México, le dijo a él, desde el principio, ah, no, le dice, es que mira, si vamos a, si vamos a tener un debate, este, yo no, yo no vengo aquí a usar la lógica, no, y siguió hablando, siguió hablando, en ese instante, yo le hubiera dicho, muchas gracias, si no vas a usar la lógica, entonces, para qué estamos aquí, ahí terminó el debate, uno tiene que, uno tiene que tener, esa agalla, decir, ok, yo vine a esto, vos viniste, y eso es lo que le decía a Gloria, Gloria le decía a Laje, yo vine a tal cosa, y vos saliste con otra, entonces ahí, creo que Laje, lo que hizo, fue que, eh, eh, Gloria, tenía un, un tópico, ¿me entiendes? y fue, fue el tópico, eh, algo, para, para, era el tema, ahorita, ahorita ni me acuerdo lo que estamos hablando, tenía el tema, tenía el tema, y Laje le dijo, pero si no me ha contestado lo que, lo que yo, lo que yo propuse, y Gloria se le quedó viendo, y le dijo, oye, si es que, primero, tú tienes que dar, o sea, por eso, por eso es que yo digo, los latinoamericanos no saben debatir, por eso, yo, por eso dije, Laje me demostró ahí, bueno, Laje ahí, comprobó lo que yo he dicho, a veces, a veces dicen, vamos a tener un debate, y es un diálogo, ¿me entiendes? y, y, y este, o vamos a, vamos a tener un debate, y, y como este hombre, que le dice, no, no, yo no me voy a meter en la lógica, entonces, mire, ahí, mira, te la limpe la mano, aquí lo que dice, Claudio dice, Laje la encerró, y la llevó a su zona de confort, el punto de Laje era cuando, cuando iniciaba la concepción, así que la aborto, no, pero, pero, antes de eso, al principio, Laje le dice, no, no he contentado nada de lo que había dicho, y ella le dice, no, porque, primero se, primero se, uno tiene que abrir, ¿no? la apertura, la introducción de un debate, ok, yo comienzo y digo, esta es mi postura, y vos vas a decir, mi postura es esta, entonces, cuando vos estás diciendo tu postura, yo te voy a decir, oíme Luis, si no contestaste nada de lo que yo he dicho, ¿me entiendes? porque no se trata, en ese, en ese tiempo que vos tomás, ahí no tienes que contestar, ¿me entiendes? entonces, ahí fue cuando ella se puso un poco, ahí fue cuando ella, tuvo un buen punto, ¿me entiendes? Laje demostró que nos, no sabía mucho, cómo se desarrolla un debate, ¿me entiendes? o, o le hizo una trampa, para mí que le hizo trampa, porque es, es posible, es posible porque, como cualquiera, Luis, yo me recuerdo que, yo tuve un debate con, bueno, en una clase de debate, todos tuvieron una, su pareja, ¿no? para, para debatir, yo no tenía a nadie, entonces me dijo el profesor, ok, voy a, yo voy a hacer tu contrincante, y le dije yo, está bien, pues mira, empezó el debate y todo, y este, no, Dios mío, eh, yo no sé, no se preparó, no, no trajo, nuevo material, no sé qué pasó, la cosa es de que, yo trapie el, el piso con, con el profesor, trapie el piso, ni no es de que me quiere echar, flores a mí mismo, pero él, aún él me dice, José, si soy tu amigo, me dice, si yo soy tu amigo, me dice, ¿por qué tuviste que, que ser tan rudo? Yo le dije, yeah, eres mi amigo, pero yo quería ganar, y en ese aspecto, yo puedo entender a, a laje, no, pero bueno, regresemos, al, aquí a la tierra. ya está bien, el último, porque ya van a ser ya dos horas, que vamos a estar conectados, yo tenía solamente dos horas, y, pero el punto de la sotorología, yo creo que es bien importante, porque, como te he dicho, hemos hablado, el video hablamos de muchas cosas, por lo que etiqueta, y todo eso, hemos hablado de, de las, de las costumbres luteranas, hablamos de la vestimenta luterana, pero yo creo que quisiera saber, es cómo se llama, bueno, el punto de la salvación, cuál, en qué se diferencia, porque, el punto de la salvación, digamos, luterana, al punto de vista de salvación, de calvinismo, yo, yo, yo lo resumo en esto, el calvinismo no cree en la apostasía, el luteranismo sí cree en la apostasía, así lo explico yo, pero vos, yo creo que puedes explicar lo mejor que yo. Ya, bueno, vamos a, vamos a, a intentar, de, de no, no regarla, como dicen, mira, en, en el aspecto de la, de la salvación, Dios, nos salva, Dios, nos escoge, ok, y, en este, en ese punto, nosotros no creemos, creemos en la, en la predestinación, ok, pero no creemos en la doble predestinación, ¿entiendes? ¿Y cuál es la doble predestinación, José? Para los que no saben, ¿cuál es la doble predestinación, para los que no saben? Sí, Dios te escoge a ti para, para salvación, y, y, Dios te escoge, y escoge a otros, para la perdición, ok, Dios, eh, como dicen algunos, ah, y pienso que es una, una crítica muy, muy, muy dura, y no creo que, no creo que, está correcto, dice que, el calvinismo convierte a Dios, en el autor, de la maldad, bueno, yo no creo eso, y tampoco voy a criticar, a un calvinista, de esa manera, pero lo que sí voy a, voy a decir, es de que, nosotros, por ejemplo, si escuchan a, al doctor Stephen Paulson, ha escrito un libro, que se llama, ah, puedes escribir su nombre, aquí en la, en la, en las notas, y en los comentarios, no, no la hagas en el private chat, sino hacerlo en el, arriba está comments, no veo el comments, oh, aquí, ok, su nombre es, pa 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 pa, pa 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 pa, ¿a dónde, a dónde puedo, where can I type, no veo el, el, es igual que el private chat, solo que mente, que va a ser público, ah, ya, ya, sí, pero, fíjate que no me sale, por alguna forma, por alguna manera, no veo como, mandámelo ahorita, en el private chat, entonces, lo voy a mandar al chat, y porque no, no, no me, ok, se llama, o quizás soy yo el que tengo los comments, aquí está ya, ok, Steve, Steven Paulson ha escrito un libro que se llama, ah, lo que, Dios el, algo, dice que, Dios, el, Dios el bandido, algo así, ah, the outlaw of God, así se llama, entonces, él habla sobre la predestinación, ah, y, entonces, él habla sobre la predestinación, y él la explica como una promesa, eh, no que, no que Dios, nos pone en línea a todos, y nos dice, ah, aquí está, aquí está el libro, son bastantes volúmenes, los que él ha escrito, sí, es, diablo, diablo of God, algo así, sí, aquí está, aquí está, ahí loco, diablo, aquí está, está en Amazon, Steve Paulson, diablo, sí, perdón, el primer, volumen primero, el, el escondido, escondimiento, por decir así, la maldad, y la predestinación, literal, literal, aquí está Steve Paulson, no sé si lo puede ser más grande, lo puede ser más grande, ahí está, Steve Paulson, ya, entonces, el hermano, voy, voy a, como tarea, si es que tenemos tiempo, Norris, como tarea, él tiene una, un artículo, y miren, y miren qué libro recomiendan también, Amazon, el libro de Concordia, porque es, es parte de eso, y también el libro de oraciones, de oraciones luteranas, también. Steven Paul, Steven Paulson, habla sobre, sobre la, la predestinación, como una promesa de Dios, Dios nos promete, salvarnos, ¿no? Entonces, no, no necesitamos hablar sobre la, la doble predestinación, porque eso es algo que, Dios lo sabe, por ejemplo, hay un versículo, y iba a hablar de eso, que, sobre la, la, la claridez de las, de las escrituras, no es un misterio, pero cuando la Biblia, calla, nosotros tenemos, tenemos, podemos, podemos especular, podemos hasta adivinar, podemos formular teorías, pero no podemos contestar, por la, por la Biblia, no podemos hablar, en lugar de Dios, por ejemplo, da el ejemplo, da un ejemplo, de, a Jacobo, a Jacobo, a Jacobo, a Me, y a Esaú, y a Esaú, aborrecí, que, creo que, el calvinismo usa, usa esos versículos, ¿no? y nosotros decimos, bueno, esos son versículos, que, para nosotros, es un misterio, una paradoja, pero, no tiene nada que ver con, ¿me entiendes? Y paradoja, no tenemos que contestar eso. Arceus Sproul, definía paradojas de una forma, y el luteranismo la define de otra forma, eso es también otro, otro problema, de que, de que, Arceus Sproul dice, de que, en su libro, Gran Dautista de la Biblia, de que una paradoja, es una cosa, de que, aparentemente, no hay solución, pero sí la hay, en cambio, el luteranismo, hay cosas que no sabemos, simplemente, no hay solución, el luteranismo, y el resto de nosotros, decimos que una paradoja, es una, una paradoja, algo que no lo entendemos, y que, por más que le demos vuelta, lo vamos a entender, en cambio, en cambio, como se llama, Arceus Sproul, dice que sí se puede entender, entonces, son dos diferentes, entendimientos, de lo que una paradoja es. Exacto, Dios nos llama, Dios nos escoge, para, para ser salvos, ¿no? Entonces, y nosotros, y nosotros, sostenemos, nos sostenemos a esa promesa, ¿entiendes? Pero, no es salvación por obras, aún después de la creencia, porque eso es lo que, esa es la, esa es la crítica del luteranismo, al calvinismo, que el calvinismo, es una fe, basada en obra, en obra, ¿por qué? porque no, no se basa en las obras, ¿cómo puedo yo ser aceptado ante Dios? Sino que, ¿cómo puedo ser yo mantenido, siendo aceptado, dentro de Dios, dentro de mi predestinación, haciendo obras? Sí, y, 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 por eso es de que a veces se meten en, en, en problemas, ¿no? Porque dicen, bueno, yo ya soy, yo ya soy salvo, un calvinista decía, diría, yo soy salvo, eh, he sido predestinado para ser salvo, y, y voy a hacer fiesta, ¿ok? Circo, maroma y teatro, ¿ok? Mujeres, vinos y, vino y poder, ¿ok? Porque soy, soy, ¿me entiendes? Soy predestinado, ah, y, y nosotros luteranos, decimos, ah, no, la Biblia habla sobre, sobre esa palabra que vos mencionaste antes, la apostasía, ah, entonces, si eres calvinista, es una, es una, una noción muy difícil de explicar, en términos calvinistas, ah, nosotros decimos, bueno, diría, ah, mi profesor, Rod Rosenblatt, ah, si uno puede perder la salvación, puede perder la salvación, pero tienes que hacer algo muy, 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 muy malo, ¿ok? Ah, si, si no existiera la apostasía, no, no sería utilizada en la, en las escrituras. Exacto. Vamos una vez más, regresamos a lo que la Biblia dice, dice, qué concepto, qué concepto, verdad, y que me disculpen, pero nosotros siempre vamos a regresar a las escrituras, a la filosofía es buena, la historia es buena, la sociología nos ayuda, pero todo eso es hierba, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y eso es lo que no, por eso es que, como te digo, a veces yo me siento más cercano al, al uterranismo, que al calvinismo, porque el uterranismo es más down to earth, o mejor dicho, down to the scripture, más, más apegado a la escritura, y, y quisiera decir de que a un calvino más pegado a la escritura, es el calvinismo después de calvino, el cual, como dijiste vos, como dijiste la vez pasada, que, que muchos calvinistas, si calvino resucitara por alguna, y fuera una iglesia calvinista, él no fuera ya calvinista, no, no, no lo aceptaron como calvinista, porque ya no, el calvinismo se ha movido mucho, y mucho más las iglesias como este calvinismo que se ha tenido en Latinoamérica, y por eso, es, es, eso lo que quiero yo apuntar, el, el, el calvinismo latinoamericano siempre ha existido, pero este nuevo calvinismo es, es totalmente otro, 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 otro animal, another animal, es, es totalmente diferente a lo que, a lo que el calvinismo en Europa, y aún en Estados Unidos, se ha creído, y, como alguien le dijo, en esta mañana, a Will Bryan, en un video, yo leí que le dijo a alguien de que, él no era calvinista, porque él no bautiza niños, él no es reformado, porque, o sea, reformado magisterial, porque no bautiza niños, entonces, yo no sé, eso es, eso es un problema de aceptación, creo yo a veces, en este sentido, que quieren, quieren sentirse que son reformados. Y entonces, nosotros no creemos en, digamos, venga al altar, aceptar a Cristo, nosotros no creemos en eso, nosotros no creemos de que, nosotros hacemos, tomamos la decisión, para, para aceptar a Cristo, no creemos en eso, por lo tanto, el molinismo, nada, el alminianismo, no, nosotros creemos de que, imagínate Luis, si, para tomar decisiones, qué tan difícil es, digamos, a qué colegio vamos a ir, qué casa voy a comprar, qué clase de carro voy a, voy a manejar, a, a cómo, o sea, tomar decisiones, ¿entiendes? Yo no podría confiar, en, en esa idea, de que yo puedo tomar, hacer una decisión, para aceptar a Cristo, ¿entiendes? Lo único que yo puedo hacer, es confiar, que Cristo, ha prometido, en las promesas, exacto, que él, que él me va a salvar, ¿entiendes? Porque, porque, a pesar de, a pesar de, y eso es bien pastoral, porque el calvinismo, por ser, y ahí es la cosa, voy a ver José, que no es mala onda, pero, el calvinismo, en Holanda, fue que prácticamente, inventó el capitalismo, o sea, que si yo pongo esto, va a tener, voy a tener resultados, con la cosa del tulip, y no de los, del tulip, de los cinco puntos del calvinismo, cuando empezó el tulip, allá en, como se llama, en, en Holanda, que, que el calvinismo, influyó bastante, a que, a que, la, la, como se llama, la, la caja de, no, la, sí, la cosa de valores, la caja de valores, o, ¿cómo se dice? La casa de valores, allá en Holanda, ahí nació, con el calvinismo, influenciado por el calvinismo, entonces, ellos creen que yo, porque yo mantengo las leyes del Señor, yo voy a ser próspero, yo voy a ser sano, es prácticamente lo mismo, por eso yo he dicho, que históricamente, la teología de la prosperidad, viene del calvinismo, porque el calvinismo, fue el que, primordialmente, en el sur de Estados Unidos, la bolsa, ahí está la bolsa de valores, gracias, gracias, Adán, la bolsa de valores, allá en Holanda, la inventaron los calvinistas, pero con ese pensamiento, de que yo, lo que yo haga, me va a traer cosas buenas, pero el luteranismo dice, sí, pero también, no, el ser fiel, también, puede llevarte, a ser como Job, pero aún así, uno tiene que prometer, tiene que poner, su fe, en las promesas, no en lo que yo he hecho, sino en las promesas de Dios, y ahí, y esa es la crítica más grande, de, con respecto a la soteriología, o la doctrina de salvación, que hace el calvinismo, el luteranismo al calvinismo, que el calvinismo piensa, que porque yo me he portado bien, en el caso de aquellos, que están haciendo santidad, Dios me va a guardar de persecución, de enfermedad, de que mis hijos se vayan mal, y todo, el luteranismo dice eso, no, eso no te garantiza nada, lo que garantiza, las buenas obras, las hacen porque uno ama al prójimo, no por querer conseguir, favor con Dios, sí, la nueva obediencia, entonces, esa es la gran diferencia, entre la soteriología, o la, la salvación de los calvinistas, con los luteranos, y por eso es que, porque mucha gente, hermano Luis, calvinista, pero yo he sido un buen cristiano, y por qué me dio cáncer, y por qué, yo he tenido esas cosas, es que, es que, el que te dé cáncer, no anula, las promesas de Dios, el que tu hijo, se haya ido en rebeldía de tu casa, no anula las promesas de Dios, que tu esposa, tu esposo, te pegue, o te deje, no anula las promesas de Dios, y eso, es para mí, pastoralmente, esencial, exacto, bueno Luis, yo, yo ya, vamos a, a terminar aquí, vamos a terminar aquí, y este, podemos seguir, la, no sé, si quieres que sigamos estas charlas, o si me vas a, o si me vas a despachar, si, si me vas a correr, pero, no, como dices, si, si podemos, si podemos, otro, otro sábado, juntaron el problema, yo, hemos tenido bastante gente, no ha bajado, la, de 25 no ha bajado, la, ha llegado más, pero de 25 no ha bajado, la audiencia, y, y yo creo que ha sido de bastante interés, para todos, quisiera ser mi último, eh, antes de la rica, vamos a hacer, que, eh, que, quisiera ser el último, eh, reclave, o anuncio, con respecto a aquellos, que están interesados, en estudiar la reforma, con los recursos, que, que editorial Clie, da, me gustaría, aquí vamos a poner, share, screen, eh, aquí hay algo, que quizá, pues no lo sabía José, eh, aquí está, reforma, pack de la reforma, vamos a hacerlo más grande, pack de la reforma, eh, por editorial Clie, aquí, editorial Clie, aquí está, pack de la reforma, la reforma en España, ahí se ve, se ve más grande también, cuando pongo el ahí, se ve más grande en la, José, porque no puedo ver los dos screens, ok, ahí está la reforma, la reforma protestante, tradición intelectual cristiana, esto es bien importante, por Manfred Sevensson, yo ya, 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 ya recomendé a Manfred, él es chileno, eh, eh, buen hermano, él no dice que son los cinco puntos del calvinismo, sino son ciento setenta y pico puntos del calvinismo, entonces, esa tradición intelectual, cuáles fueron las razones intelectuales por las cuales salió el, el protestantismo en el siglo dieciséis, eh, la reforma y el cristianismo del siglo veintiuno, por Max García, también se necesita, eh, saber, cómo esto ha, ha, ha hecho, hay un libro por un católico que fue, eh, premiado como el mejor libro que habla acerca de esto, pero nunca lo han publicado en español, es bien técnico, pero es súper bueno, aquellos que son amantes del calvinismo, eh, Juan Calvino, el reformador de Ginebra, por Giorgio Thurn, también por Editorial Clídeo, estos libros son de Clídeo, y Martín Lutero, el libro, es un libro que, yo lo quiero tener también, aunque yo ya leí del tema, pero lo quiero leer como, eh, en español, así que ahí está, la reforma en España, primero Dios, vamos a tener a un, a Samuel Alonso, él es un español que está haciendo una maestría en una universidad, no me acuerdo si, eh, no me acuerdo en qué universidad hay en España, él es español, viva allá, específicamente de este tema, de la reforma en España, eso es lo que él está haciendo allá, así que, eh, para que tengamos nosotros conocimiento, qué es lo que, que la reforma ha estado siempre en España, decir que van a tener la reforma protestante a España, por algunos, es un anacronismo, eso es algo risible, eh, y ahí están nuestros libros, eh, por Clídeo, eh, yo les recomiendo comprarlos, y adquirirlos, tanto por Amazon, como por otra forma como usted pueda, ok, eh, ahora, vamos a, eh, ahora, lo que yo dije al principio, dice aquí, eh, Claudio dice que por favor sigan con las charlas, que las charlas se hacen bien largas, yo no sé, no sé, por lo visto la gente no se ha aburrido, así que, eh, eso es lo bueno, ok, eh, alguna pregunta que se me haya pasado aquí, eh, aquí, esto, también por Claudio, ¿qué respuesta ha dado el luteranismo ortodoxo al liberal? ¿Cuál es la respuesta? Y hay otras dos preguntas, y ahí terminamos, y ahí nos vamos para la, para la rifa. ¿Qué, qué respuestas ha dado el luteranismo ortodoxo al liberal? Ah, bueno, eh, creo que, eh, si hemos siempre defendido la, la doctrina luterana, como siempre, y pues, eh, uno, uno de los debates, que se llevó a cabo hace unos años, creo que hace tres años, Montgomery tuvo un debate con, con, con otro erudito en, en una de las universidades de Concordia, él vino con respuestas liberales, pero siempre se van al higher criticism, a la, a la crítica alta, y, y siempre tenemos las mismas respuestas, ¿no? Nosotros creemos en la, en la, en las escrituras, ah, y, y este, bueno, y les hemos dicho que, pues, ellos pueden quedarse en su lado, y nosotros nos quedamos, en los, en nuestro lado, y hemos siempre defendido, la, la ortodoxia, como he dicho, por, por más de 500 años, y no mucho, hay cosas que han cambiado, pero, en términos de, de las, porque siempre va a ser las escrituras, no vamos a tener, eh, divisiones o pleitos, por, temas de, adiófra, ¿no? Temas que, que, no, no tienen importancia, por ejemplo, si va, si hay una iglesia que se, quiere salir del luteranismo, por, por la vestimenta, no hay tal cosa, pero sí, porque alguien quiere traer, digamos, ideas liberales, a la universidad, entonces, eh, si nosotros, le respondemos, y, y no los toleramos. Ok, y la otra pregunta, de que había aquí, que me dice, que el libro rojo, mostraron, el libro rojo que mostraron, fue el de Mao, de Mao, dice aquí, este, Juan Carabajal, que él es luterano, si no me equivoco, ¿por qué no hay mucha literatura teológica luterana en español? La mayoría está en inglés o alemán, hablo de las editoriales como Concordia, y, y siguiendo, y siguiendo esa pregunta, ¿hay algún proyecto, eh, en hacer más literatura teológica luterana en español? Sí, 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 creo que, ah, hay, ah, hay, hay varios libros que han sido traducidos, porque, digamos, ¿por qué soy luterano? es uno de los libros, ah, más recientes que yo sé que, que han traducido, ah, al español, y, yo también he regalado ese libro, ah, en el pasado, y este, compré cuatro, y ya no tengo ni uno, porque los he regalado, y, y este, pero sí, hay, hay, por ejemplo, un comentario sobre el evangelio de Juan, ah, hay los, los escritos de Martín Lutero de, de Gálatas también, creo que ha sido, ha traducido al español, es de ir a la, a la, a la, eh, al libro de publicaciones, ah, de publicaciones de, de Concordia, en San Luis, y este, bueno, y yo, pues Luis, yo me despido de la, de la audiencia, les agradezco tanto, ah, por el tiempo, la pasión, y todo, ah, eh, si esa pregunta, si John Ward Montgomery estuvo en la declaración de Chicago, sí, y este, ah, pero muchas gracias a los hermanos que han estado atentos, que han estado desde el principio, y, y nos vemos muy pronto, Luis, hablamos, ok, después, de este bien día, ok, de este bien día, chao, ok, él tenía que irse, hasta mañana.